Hawking y su amigo estaban tumbados en la playa junto al lago. Hacía tanto calor que no les apetecía moverse. Hola. De repente dijo el amigo de Hawking, Bacar, que estaba tumbado al lado. Hawking levantó la cabeza para ver a quien saludaba a su amigo y vio a dos chicas caminando por la orilla del agua. A una la conocía, Amaya, la nieta de la vecina de su abuela, Lena, pero la otra la veía por primera vez. Amaya saludó con la mano, mientras que la segunda chica solo los miró de pasada. ¿Van a nadar? Preguntó Bacar. Vengan con nosotros. Amaya se detuvo y miró interrogativamente a su amiga. Ella solo se encogió de hombros, como diciendo que no le importaba. Las chicas se acercaron. Hola. Saludó Hawking. Hola. Respondieron las chicas al unísono y comenzaron a extender sus toallas. Los chicos miraban a la desconocida con interés. Había algo extraño en ella. Como si no fuera de este planeta. Ojos azules enormes que expresaban a la vez indiferencia y asombro. Cabello negro y rizado recogido en una coleta desordenada, figura esbelta. Dora presentó a Amaya a su amiga, y estos son Bacar y Hawking. Dora sintió con la cabeza. Dora, ¿a quién has venido a visitar? Le preguntó Bacar, sin perder la esperanza de hacerla hablar. Ha venido a visitarnos a nosotras, respondió por Dora a Amaya. Amaya, ¿por qué no la dejas hablar por sí misma? Bacar frunció el seño en broma. ¿Ahora vas a hacer todo por ella? Amaya se rió y miró a su amiga. Somos hermanas. Por parte de padre, dijo Dora. Su voz resultó ser suave, pero firme y tranquila a la vez. ¿Cómo es eso? Preguntó Hawking, que hasta ahora había estado en silencio. Mis padres se divorciaron, volvió a intervenir Amaya, mi padre se fue y se casó con una mujer que tenía una hija, Dora. Pero, tú tienes un padre, dijo Bacar, sin entender nada. No es mi padre biológico. Mi madre también se volvió a casar y Carl me reemplazó a mi padre. Y mi padre se convirtió en el padre de Dora. Este año, la madre de Dora finalmente le permitió pasar el verano con la abuela Lena. Como en una serie de televisión. Exclamó Bacar, sorprendido. Vamos a nadar, propuso Hawking, ya hace calor y además con sus extrañas historias familiares. Se levantó y fue el primero en dirigirse al lago, esperando que la desconocida apreciara su bronceado y sus músculos. Por alguna razón, de repente quería mucho que esta chica extraña se convirtiera en una chica normal que coqueteara y le echara miradas a un chico guapo. Pero Dora, con la misma expresión calmada y distante, se levantó y siguió a su amiga hacia el agua. Bacar comenzó un juego de persecución y el ambiente se relajó. Incluso la chica de otro mundo, Dora, se estaba divirtiendo chapoteando y salpicando, aunque sus ojos no cambiaron su expresión de indiferencia y asombro. ¿Cómo está el agua? Se escuchó desde la orilla. Los cuatro se volvieron y vieron a Karina, otra amiga en común. Karina era considerada la novia de Hawking, o al menos, ella hacía todo lo posible para convencer a todos de que así era. Sin embargo, Hawking nunca confirmaba sus palabras, aunque tampoco las negaba. En cualquier grupo, Karina siempre estaba al lado de Hawking, mostrando con su actitud y acciones que él era su novio. Hawking aceptaba sus atenciones y todo lo que ella le ofrecía, diciéndose a sí mismo que tener cerca a una chica bonita que lo trataba bien no le haría daño. Ven con nosotros. Bacar la llamó con un gesto de la mano. ¿Qué va? Resopló Karina. Acabo de ponerme crema. La chica se quitó el pareo, mostrando su figura impecable, apenas cubierta por un bikini muy revelador. ¿Hawking, me ayudas? Gritó ella hacia el lago, agitando un tubo de crema. Pero si ya te has puesto crema, se sorprendió Hawking. La aparición de Karina, por alguna razón, le molestó. No alcanzo mi espalda, respondió Karina con un tono caprichoso y una sonrisa encantadora. Sin decir nada, Hawking se dirigió a la orilla. Bacar estaba a punto de seguirlo, pero Amaya lo llamó. ¿A quién vas a ponerle crema en la espalda? A nadie. Bacar se detuvo y miró a la chica con curiosidad. Entonces tú la llevas. Amaya le dio un ligero golpe en el hombro y se apartó. El juego se reanudó. Hawking estaba untando la crema en los hombros de Karina, envidiando por primera vez a su amigo. Karina, sin notar su estado de ánimo, le hablaba, pensando que Hawking la escuchaba. Entonces, ¿qué? Lo intentamos. Ella lo miró por encima del hombro mientras él seguía aplicándole crema automáticamente. ¿Intentar qué? Hawking no entendía. Estaba tan absorto observando a los tres que se divertían que no había escuchado nada de lo que Karina le decía. Que yo actúe contigo en dúo, Karina intentó ocultar su irritación, sabiendo que para Hawking era un tema delicado, imagina, tu voz masculina y potente combinada con mi suave voz femenina. ¿Qué voz potente? Hawking se indignó, finalmente entendiendo de que le estaba hablando Karina. Ella ya le había insinuado sobre actuar juntos, pero él siempre se había opuesto. Karina, sabes que nuestro grupo es solo de hombres, tu presencia no encajaría. ¿Por qué no? Hay muchos grupos con una chica en la formación. No quiero tener una chica en el grupo. Hawking, pero ni siquiera me has escuchado. Y no tengo intención de hacerlo, nuestro grupo no está pensado para tener mujeres. ¿Por qué no? Porque hay temas que no son para los ojos y oídos femeninos, y tu participación implicaría que estarías presente en todas partes con nosotros, incluso en lugares donde no deberías estar. ¿Y cuáles son esos lugares donde no debería estar? Karina, hay muchos. ¿Quieres decir que tienes asuntos en los que no puedo involucrarme? Exactamente. ¿Por qué, que me ocultas, otras mujeres? Karina, no tengo que rendirte cuentas. Ah, ya veo. La chica se levantó de un salto, tomó sus cosas y se alejó del chico. Pero después de unos metros, se detuvo y, lanzándole miradas ofendidas, volvió a sentarse en la arena, dándole la espalda de manera demostrativa. Hawking se dirigió al lago para unirse a los que se estaban bañando, pero ellos ya estaban saliendo del agua. Las chicas se sentaron en la arena, secándose con las toallas. ¿Se pelearon? Preguntó Amaya. Hawking la sintió de manera vaga. Bacar decidió compensar la expresión sombría de su amigo. Chicas, van a ir a la fiesta esta noche. Claro, iremos, respondió Amaya sin mucho entusiasmo. ¿A dónde más se puede ir en nuestro pequeño pueblo? No vamos a quedarnos en casa. Bueno, por ejemplo, al concierto de Hawking. Los ojos azules de Dora se fijaron por primera vez con interés en el chico. ¿Acaso no se han vendido ya todas las entradas? Se sorprendió Amaya. Bacar miró interrogativamente a su amigo. Hawking observaba atentamente a Dora, interesado en su reacción. En sus ojos azules apareció una nueva emoción, interés. Perdón, dijo la chica, tal vez no entiendo algo. Pero, ¿quién es Hawking para que en este pequeño pueblo tenga conciertos por los que la gente paga dinero? ¿Qué piensas? ¿A quién debería cortejar? Bacar miró a su amigo con curiosidad. ¿Cómo qué? ¿A quién? Hawking no entendió. Estaba ajustando su guitarra automáticamente porque todos sus pensamientos estaban ocupados con la extraña nueva conocida. No podía entender por qué sus pensamientos siempre volvían a ella. En el lago ni siquiera hablaron, excepto por unas pocas frases generales. ¿A Amaya o a Dora? Hawking miró a su amigo como si lo viera por primera vez. ¿Qué quieres decir? Bueno, ambas son bonitas y tienen buenas figuras. Pero Dora es algo extraña. Aunque eso también es interesante. Corteja a Dora. Respondió Hawking con enfado. Tal vez logres descubrir por qué es tan extraña. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó Bacar, ofendido por el tono de su amigo. Si no puedes llevarte bien con tu chica, no necesitas descargar tu ira en los demás. Vale, lo siento. Me duele la cabeza. Probablemente me quemé con el sol en el lago. Hawking miró a su amigo con una expresión de disculpa. ¿Eso deberías haber dicho? ¿Quieres una pastilla? No, gracias. Mejor sírveme algo para beber. No hay problema. Bacar sonrió y se dirigió a la habitación donde se reunían antes de la actuación. Sacó una botella de brandy y unos vasos de una mesita de noche. Llenó cada vaso y los llevó al escenario. Chicos, vamos a beber para darnos valor. Los miembros del grupo, junto con Hawking, se acercaron a Bacar. Por nosotros. Dijeron al unísono y se tomaron el trago de un golpe. Chicos, es hora. Gritó Bacar, regresando de la habitación donde había dejado los vasos. Vamos. El lugar estaba lleno a rebosar. Amaya, que estaba al tanto del evento, llevó a Dora temprano a las puertas del salón donde se realizaría el concierto. Tan pronto como las puertas se abrieron, sin dudar ni un segundo, Amaya arrastró a su amiga hacia el escenario. Aquí hay menos probabilidad de ser aplastadas. Gritó Amaya riendo. La música ya retumbaba. Dora miraba y escuchaba con interés lo que sucedía en el escenario. Era la primera vez que veía algo así. Incluso en la escuela, Bacar se destacaba por sus buenas habilidades organizativas. Todos los eventos escolares se llevaban a cabo bajo su dirección. Un día, después de otro ensayo, al salir de la escuela, de repente notó que la luz del auditorio estaba encendida. ¿Qué gente? Pensó Bacar, irritado. No se puede confiar en nadie. Ni siquiera para apagar la luz. Regresó a la escuela y, para su sorpresa, encontró a Hawking tocando algo en la guitarra, acompañando la música con su canto. Absorbido en su canto, Hawking no notó que alguien había entrado y continuó cantando. Bacar no lo llamó, sino que se sentó en silencio y empezó a escuchar. Cuando Hawking terminó, Bacar aplaudió. Hawking se sobresaltó y miró a su compañero de clase. ¿Tienes una buena voz? Dijo Bacar. ¿De quién es esa canción? Nunca he oído nada parecido. Mía, respondió Hawking, tenso, esperando la reacción de Bacar. Genial. La admiración sincera en la voz de su compañero halagó a Hawking. Eres un talento. Y yo que pensaba que solo sabías correr detrás de las chicas. Hawking sonrió. Una cosa no impide la otra. Una semana después, se formó una banda en la que, además de Hawking y Bacar, se unieron otros dos. Bacar se encargaba de la organización de las actividades del grupo, Hawking escribía las canciones y los demás les ayudaban. Muy pronto, la banda se hizo popular no solo en su escuela, sino también en otras escuelas de la ciudad. Cuando entraron a la universidad, los chicos continuaron actuando. Ahora actuaban no solo en fiestas universitarias, sino también en clubes de la ciudad. El único descanso que tenían era en verano, cuando se iban de vacaciones. Afortunadamente, los padres de Bacar y Hawking eran de un pequeño pueblo y los chicos pasaban el verano juntos. A Bacar le molestaba no hacer nada. Antes de cada salida de la ciudad, intentaba convencer a Hawking de quedarse y seguir actuando. ¿Qué vamos a hacer allí? Trataba de convencer a su amigo. Es un aburrimiento mortal, olvidaremos todas las notas. Pero a mí, estar en la naturaleza me va mejor. En verano escribo muchas canciones. Me inspira, decía Hawking con una sonrisa, y cuando volvemos a la ciudad, llegamos con material nuevo. Bacar se calmaba y esperaba ansiosamente el final del verano. Pero un día, también tuvo suerte. En un concierto organizado en la ciudad, anunciaron un concurso creativo. Sin pensarlo dos veces, Bacar agarró a Hawking y lo llevó al escenario. Organizando rápidamente los instrumentos, anunció. Una canción. Vamos, Hawking, Dahls Caña. La actuación, aunque no con la banda completa ni con todos los instrumentos, fue un éxito enorme. Les pidieron que cantaran otra canción y luego otra más. Bacar estaba encantado. Y cuando la directora del club se acercó y les propuso actuar de forma regular, su felicidad no tuvo límites. Solo que con el pago, me temo que no será tan generoso como están acostumbrados, dijo Marina, triste. Comprenderán que es una ciudad pequeña. La gente no está dispuesta a pagar mucho dinero, aunque las canciones sean buenas. Fijen el precio que consideren justo, Hawking intervino por primera vez en la discusión financiera. No necesitamos nada. Solo encuentren un tecladista y un baterista. La única condición es que graben todos nuestros conciertos. Fotos, videos, todo lo entregan a nosotros. De acuerdo. Marina sintió feliz con esas condiciones. ¿Y qué? Se reía Hawking, mientras en el camino a casa, un indignado Bacar le recriminaba por la ganancia perdida. Aquí puedo perfeccionar nuevas canciones para que cuando volvamos a la ciudad estén completamente acabadas. ¿Dónde más puedes perfeccionar una canción gratis? Además, fotos y videos para nuestras redes sociales. Luego nos servirán para los videoclips. La perspectiva de hacer un videoclip había intrigado a Bacar desde hacía tiempo y aceptó. En su primer concierto acudió tanta gente que la pequeña sala apenas podía contener a todos. ¿De dónde salió tanta gente? Se sorprendió Hawking. ¿Visitantes de vacaciones? Respondió Marina, satisfecha, calculando mentalmente las ganancias. Mucha juventud viene aquí en verano. Tenemos bosque, lago y aire fresco, y ahora también ustedes. Vendrán incluso de las ciudades vecinas. Marina tenía razón. En sus conciertos asistía gente de toda la comarca. Los conciertos, que se celebraban dos veces por semana, se trasladaron a la sala más grande. La emprendedora Marina alquiló dos almacenes vacíos a otros emprendedores para que montaran cafeterías. Hawking se quejaba Bacar, ya es hora de cobrar por los conciertos. ¿No ves cómo esta directora se está enriqueciendo gracias a nosotros? Todo es gracias a nosotros. Tranquilo. Se reía Hawking. No es para ella personalmente. Mira, han pintado la fachada del club, han cambiado el cableado, incluso planean comprar nuevos instrumentos. Pídele que te deje unos boletos. Podrás dárselos a las chicas que te gusten. Así pasaron varios años. Gracias a las actuaciones de verano en el pequeño pueblo, los conciertos en las grandes ciudades se volvieron técnicamente impecables. Su repertorio se ampliaba constantemente. Los invitaban con más frecuencia a actuar en clubes. Incluso grabaron un par de videoclips. Bacar ya no se preocupaba por las ganancias perdidas. Entendía que la caridad de verano se pagaba bien durante el periodo laboral. Y la creciente popularidad les permitía elegir a cualquier chica que les gustara, de las que cada año llegaban más. Últimamente le gustaba a Maya, la vecina de la abuela de Hawking. Estaba a punto de empezar a cortejarla cuando apareció la extraña y arruinó sus planes. Decidido a tomar una decisión esa noche, les dio a las chicas invitaciones para su concierto. En cada concierto, Hawking se entregaba por completo. Le encantaba cantar y disfrutaba de la reacción del público ante sus canciones. Y esta vez no fue diferente. Gracias. Gritó en el micrófono después de otra canción, sonriendo a la multitud en la sala. Y entonces la vio. Ella estaba de pie cerca del escenario y lo miraba con sus enormes ojos insondables. Sonreía y la profundidad de sus ojos lo atrapaba, haciendo que la realidad pasara a un segundo plano. Sacudiendo la cabeza, dijo. Y ahora quiero presentarles mi nueva canción. Tocó el primer acorde y captó la mirada sorprendida de Bacar. Habían ensayado esa canción, pero no planeaban presentarla en público todavía. Pero los primeros acordes ya habían sido tocados y los demás miembros de la banda no tuvieron más remedio que seguirlo. Cuéntame un cuento de amor. Chicas. Las invito a la fiesta después del concierto. Bacar abrazó a las amigas y comenzó a llevarlas suavemente hacia la sala reservada para el grupo. Amaya y Dora se miraron, pero no resistieron. Bacar, ¿de dónde sacaste a estas princesas? Exclamaron los chicos. ¿Por qué no las habíamos visto antes? Bernat, vamos. Dijo Amaya en tono de broma a uno de los chicos. ¿Me conoces perfectamente? Amaya. Fingió sorpresa Bernat, quien era el tecladista de la banda. Te ves tan bien que es difícil reconocerte. Gracias. Habían comenzado a intercambiar bromas cuando Kazem, el baterista, intervino. Quizás Amaya nos presente a su amiga, dijo, observándola con interés y admiración. Esta es Dora, la hermana de Amaya. Respondió Bacar en lugar de Amaya. Mucho gusto. Respondieron los chicos al unísono y comenzaron a atender a las chicas, las ayudaron a sentarse, les sirvieron vino en las copas y abrieron chocolates. Los chicos se sirvieron brandy. Todos levantaron sus bebidas y brindaron. Hawking, que había estado sentado en una esquina de la sala, se acercó a la mesa y se encontró junto a Dora. En un momento se dio cuenta de que esta maniobra le había jugado una mala pasada. La cercanía de la chica no le permitía concentrarse en lo que ocurría. Sentía un impulso incontrolable de tocarla. Además, le irritaba la forma en que sus amigos la miraban. Y cómo le sonreía con sus ojos celestiales. Cuando sus copas chocaron, la mano de Hawking tembló involuntariamente y unas gotas de brandy cayeron en la copa de vino de Dora. Él se detuvo un momento y la miró. Sus ojos brillaban con burla, mirándolo directamente. Sin apartar la vista de él, con una leve sonrisa, ella dio un sorbo de su copa. Hawking sintió un calor intenso. Sabía que estaba a punto de perder el control. Bebió su copa de un trago y estaba a punto de decirle algo a la chica, pero la voz de Bacar lo trajo de vuelta a la realidad. Hola, Karina, adelante. Con esfuerzo, Hawking dirigió la mirada hacia la puerta y vio a Karina. Anteriormente, su apariencia siempre lo había impresionado. Su rostro hermoso, figura increíble, cabello perfectamente teñido y peinado, maquillaje impecable y ropa elegida con gusto la convertían en una chica deportada y una mujer muy hermosa. Pero hoy, en este momento, su aparición solo le causó irritación y enojo. ¿Qué está haciendo aquí? Le había dicho que la entrada estaba prohibida para los no miembros del grupo. ¿Y desde cuándo Amaya y Dora son miembros del grupo? Le preguntó su voz interior, con un tono tan sarcástico que Hawking se enojó aún más. ¿Y ustedes no van a la fiesta? Preguntó Karina con una voz inocente, tratando de no mostrar lo herida que estaba por la expresión de enojo en el rostro de Hawking. Karina, por supuesto que vamos. Bernat se apresuró a decir. Iremos pronto, entra y toma algo con nosotros mientras tanto. Karina echó una breve mirada a la mesa, evaluando las bebidas y entendió que había una oportunidad para destacar. Oh, no. Yo no bebo eso, dijo ella. ¿Y qué bebes entonces? Bernat preguntó, genuinamente apenado, mostrando con su actitud que estaba muy decepcionado de no haber complacido a una chica tan hermosa. Champán, Karina sonrió y miró a todos. Pues no tenemos champán, Hawking trató de hablar en un tono calmado. Él quería que Karina saliera de la habitación de inmediato, y mejor aún, que todos se fueran. Excepto Dora. Tenía que entender por qué ella lo afectaba tanto. Y eso solo podía resolverse de una manera. Pero no tenía idea de cuál. Saben, Aitana y yo hemos reservado una mesa en un café. Ahí tienen champán. Si quieren, pueden unirse. Karina seguía sonriendo encantadoramente. Genial. Se alegró Bernat. Amaya, Dora, Van. Las chicas se miraron. Sí, no tenemos problema. Respondió Amaya por ambas. Ella veía que la amabilidad de Karina era fingida y se imaginaba por qué y quería molestarla un poco más. El grupo abandonó la habitación juntos. Chicos, vayan ustedes, dijo Amaya a Bacar. Nosotras llegamos en un momento. Pero regresen rápido. Hawking, ¿qué está pasando? Bacar se acercó a su amigo y caminó junto a él. Miras a Dora como si estuvieras a punto de sufrir un derrame cerebral. Tan obvio es. Para mí, sí, te conozco demasiado bien. Parece que no me conozco a mí mismo. Hawking miró a su amigo. No puedo entender por qué esa chica me afecta tanto. Es como si me estuviera atrapando. ¿Tal vez es una bruja? Bacar bromeó, dándole un codazo a Hawking en el costado. Esta mañana me habría reído de tu suposición, pero ahora. Vamos. Bacar se detuvo y puso una mano en el hombro de Hawking. Es realmente especial, pero esto es solo un enamoramiento. Pasará. Tan pronto como, ya sabes. ¿Tú crees? 100%. A mí también me pasó. Continuaron caminando hacia el café, pero Bacar se detuvo nuevamente y detuvo a Hawking. O sea, entonces no debería intentar acercarme a Dora por ahora. Bacar, déjame en paz. Hawking se dio la vuelta y siguió caminando. Vale, entendido. Además, aún no he decidido entre ella y Amaya. Pero tú lo hiciste por mí. Solo que, ¿no le tienes miedo a tu Karina? Ella no es mía. Me parece que Hawking está interesado en ti, dijo Amaya, mirándose en el espejo y quedando satisfecha con su reflejo. Es un poco raro, dijo Dora, encogiéndose de hombros mientras también se miraba en el espejo, aunque, todas las personas creativas son raras. Por cierto, tú tampoco das la impresión de ser normal, sonrió Amaya, tienes una mirada extraña, como si hubieras sido arrojada aquí desde otra dimensión y nadie te hubiera explicado cómo comportarte. Es casi así, sonrió Dora, me enviaron a mil kilómetros de distancia, a personas completamente desconocidas, en un lugar totalmente desconocido y ni siquiera me explicaron qué hacer. En mi casa todo es muy diferente. ¿Deberíamos ir a visitarte alguna vez? Definitivamente. Por cierto, Hawking es normal. Lo conozco desde hace tiempo. Es un chico común. Bueno, es un poco engreído, pero eso se entiende, es guapo, inteligente, popular. Eres tú la que le afecta de manera extraña. Y pensé, esa Karina se cree mucho, se hace pasar por la reina de la belleza, pero aparte de su apariencia no tiene nada, ¿por qué no la molestamos un poco para que vuelva a la realidad? ¿Vamos? ¿Cómo? Dale un poco más de atención a Hawking. Y míralo más a menudo con esos ojos tuyos, para que se olvide de Karina por un rato, eso la hará enfurecerse. Guiñándose el ojo, las chicas salieron del baño. Cuando las chicas entraron al café, el grupo ya estaba divirtiéndose a lo grande. Karina, al verlas, sonrió triunfalmente. Al acercarse a la mesa, se dieron cuenta de que no había lugares disponibles. Se miraron, pensando qué hacer, buscar sillas y sentirse humilladas o darse la vuelta con dignidad y marcharse. Pero entonces Bakar y Hawking se levantaron de un salto, sentaron a las chicas en sus lugares y se dirigieron al bar, de donde volvieron rápidamente con sillas nuevas. Los que estaban en la mesa se acomodaron y pronto todo el grupo volvió a divertirse. Dora, mira. Amaya le dio un codazo a su amiga en el costado. Karina tiene una expresión como si hubiera comido un limón. Dora miró de reojo a Karina. Ella realmente estaba sentada con una sonrisa forzada en su rostro y no apartaba la vista de Hawking. Después de todo el ajetreo con las sillas, Hawking terminó sentado al lado de Dora. Al notar la mirada burlona de Amaya, Karina logró recuperar la compostura y se volvió hacia Kasem, que estaba sentado a su lado. ¿Y bien? ¿Vas a cortejarme? Sí, sí, claro. Respondió Kasem, animado. ¿Qué te sirvo? Solo bebo champán. Respondió la chica un poco más alto de lo que pretendía y miró a Hawking. Pero él, en ese momento, miraba interrogativamente a Dora. Dora, ¿y tú? Lo mismo, sonrió ella y lo miró directamente a los ojos. Hawking se detuvo por un momento, luego rápidamente apartó la vista y, tomando la botella de vino, comenzó a llenar su copa. Durante todo este tiempo, sentía la mirada burlona de Dora y no entendía que le causaba tanta diversión. Es tan rara. Se reprendió Hawking a sí mismo. No te fijes en sus miradas. Con estos pensamientos, tomó su copa y dijo en voz alta. Por la amistad. Todos inmediatamente repitieron sus palabras, por la amistad, y comenzaron a chocar sus copas. Hawking se volvió hacia Dora, tocó su copa con la suya y, guiñándole un ojo, se preparó para beber, felicitándose mentalmente por mantener la compostura. Pero al llevar la copa a sus labios, notó que Dora no tenía intención de beber. ¿No te gustó el brindis? Se inclinó hacia ella y le preguntó en voz baja con una sonrisa. La chica se volvió hacia él y estuvo tan cerca de su rostro que sintió su ligero aliento. Su corazón empezó a latir tan rápido que parecía que iba a saltar de su pecho. Pedí lo mismo, dijo ella en voz baja. Hawking la miró confundido, pero de inmediato recordó y, sonriendo ampliamente y sin apartar la vista de ella, vertió su bebida en su copa. Ella sonrió y dio un sorbo. De repente, le pareció que si no la besaba en ese momento, el mundo se vendría abajo. Vamos a bailar. La voz de Amaya fue como un balde de agua fría para Hawking. Dora, ¿vienes? Sí. Dora se levantó de su silla de inmediato y, sin siquiera mirar a Hawking, se dirigió hacia su amiga. ¿Has visto la cara de Karina? Amaya estaba radiante. Así le está bien, se creía la última Coca-Cola del desierto. Mira a todos con tanto desprecio, como si solo ella mereciera todo. ¿Por qué estás tan enojada con ella? Sorprendió Dora. Amaya se detuvo y miró a su amiga con atención. Sabes, Karina tiene un defecto muy feo. Le gusta mostrarles a las demás chicas que ella es la mejor de todas. Y que con solo hacer un gesto, cualquier chico estará a sus pies. ¿Cuántas veces ha hecho lo mismo con sus propias amigas? Apenas alguien empieza a salir con un chico, Karina está allí. Sonríe dulcemente, toca casualmente y su mirada está llena de promesas. Y el chico se derrite, olvidando a su novia. ¿También hizo eso contigo? Sí. Y, siendo sincera, me alegra que haya alguien que se venga a vengar por todas nosotras. ¿Esa soy yo? También me sorprende, pero sí, eres tú. Pero, ¿por qué Hawking? Seguro que en su ciudad tiene un montón de admiradores. Puede ser que sí, pero también hay muchas como ella allí. Y Hawking es un joven prometedor y adinerado. Su padre tiene una empresa bastante grande que se dedica a la producción de software. Y Hawking también gana bien con sus conciertos. Además, su apariencia. Reconócelo, es un chico guapo. Tener a alguien así como pareja es justo lo que Karina necesita para su ego elevado. Pero quieres devolverla a la realidad. Exactamente. Amaya miró a su amiga con un gesto pensativo. Solo asegúrate de no mezclar demasiado las bebidas. No estoy segura de que, bajo su influencia, no te termines encariñando con Hawking. Si Karina ve que te has enamorado de él, nuestro plan se irá al traste. Ella debe ver que hay chicas que pueden manipular a los hombres mejor que ella. No te preocupes. Este vaso me durará toda la noche. Las chicas satisfechas se dirigieron a la pista de baile. Después de unas canciones animadas, empezó a sonar una música lenta y bonita, y enseguida aparecieron chicos dispuestos a bailar con ellas. ¿Bailamos? Un joven desconocido sonreía a Dora, pero ella no tuvo tiempo de responderle. Lo siento, amigo, la chica ya está invitada. Hawking tomó su mano y, llevándola un poco hacia un lado, la abrazó. No recuerdo que me hubieras invitado, sonrió Dora con una chispa de risa en sus ojos. Lo siento, no tuve tiempo, respondió él con una sonrisa, mirándola detenidamente. ¿Qué era lo que le atraía de ella? ¿Qué tenía que, al tocarla, no quería soltarla? Sus ojos también lo miraban atentamente, pero con una ligera chispa de burla. Así, mirándose el uno al otro, bailaron toda la canción. La música se apagó y empezó otra, animada y vibrante, pero ellos seguían de pie, mirándose a los ojos. De repente, Hawking se inclinó rápidamente y rozó sus labios, disfrutando al ver cómo su mirada pasaba de burlona a desconcertada por un momento. Guiñándole un ojo a la chica, Hawking, satisfecho consigo mismo, se dirigió hacia la mesa. Amaya se acercó a Dora y, mirando a Hawking, dijo. ¿Qué fue eso? La verdad, no entendí bien, Dora estaba desconcertada. Vamos, recomponte. No debe ver el efecto que tuvo en ti. No me advertiste que podría intentar besarme. Tampoco esperaba que fuera así. Pero en realidad, no fue un beso. Simplemente te dio un pequeño toque. Amaya, los toques son en la mejilla. Quizás se desvió. Sí, eso pensé yo también. Hawking estaba sentado en la mesa, pensando con satisfacción que había logrado desconcertar a Dora. Su mirada confundida le mostró que no era tan invulnerable como parecía. Y si él actuaba correctamente, pronto la chica olvidaría su mirada burlona y empezaría a comportarse como una chica normal que quiere agradar a un chico. Entonces, su atracción hacia ella disminuiría. Cuando se acercaron a la mesa, toda la confianza de Hawking se evaporó de nuevo. Los enormes ojos de la chica lo miraban con una expresión burlona que parecía decir, no te alegres demasiado pronto. La compañía se fue separando cerca del amanecer. Amaya, con una mirada suplicante hacia Dora, dijo. Dora, Kazem me invitó a dar un paseo. ¿Te parece bien? Estoy segura de que algún chico te acompañará. No me importa ir sola. Sonrió Dora. Justo antes de salir del café, todos los chicos desaparecieron. Solo quedó Kazem, que esperaba con impaciencia a que las amigas terminaran de charlar. Salieron juntas y Dora se estremeció. Después del caluroso ambiente del café, el aire fresco de la calle era muy agradable. De repente, algo suave y cálido se posó sobre sus hombros. Se giró y vio a Hawking sonriendo. Lo traigo conmigo para casos como este, dijo, señalando la bufanda con la que la había envuelto momentos antes. Ustedes, chicas, solo se preocupan por su belleza, pero no por su salud. ¿Para qué? Se encogió de hombros Dora. Siempre habrá un caballero que se preocupe por nuestra salud. ¿Y si no aparece? Hawking la miraba con interés. Entonces, quizás, lo pensaría, Dora se dirigió hacia su casa. Hawking no tuvo más remedio que seguirla. Se detuvieron en la puerta. Dora se quitó la bufanda y se la entregó a Hawking. Gracias. De nada, el joven, confundido, sostenía la bufanda y no sabía qué hacer. Dora lo miró con burla y, de repente, se acercó y le dio un rápido beso en los labios. Luego, dio un paso atrás, le guiñó un ojo y entró en la casa. Sí, el verano promete ser caluroso en todos los sentidos de la palabra. Bacar se estiró en la arena. No ibas a cortejar a Amaya. Hawking no quiso seguir hablando del calor. Pero desapareciste por ahí. Y te dejó sola con Dora. Bacar se rió. ¿Y qué tal? No te devoró, no te llevó a dar un paseo en su escoba. La mirada de su amigo detuvo su flujo de bromas. Vamos. Solo es que tu Karina insistió mucho en que hablara con ella. No es mía. Ella no lo piensa así. Hawking, entiendo que para ti Karina es solo una manera de pasar el tiempo. Pero debes explicarle que entre ustedes no hay nada y no puede haberlo. Y si no está contenta con esa situación, que te olvide y busque a otro. ¿Crees que no le he hablado de esto? Dijo Hawking. Le he explicado muchas veces que sí, no me importa su compañía, pero nada más. Entonces, ¿por qué duermes con ella? ¿Por qué la gente duerme con otras personas en general crees que están demostrando su amor? No, satisfacen sus necesidades. Y para eso no es necesario amar o estar en una relación. O sea que si Dora no tiene inconvenientes, vas a satisfacer tus necesidades con ella. Hawking se sorprendió por la ira en la voz de su amigo. ¿Qué te molesta? Hawking miró a Bacar con atención. ¿Te preocupa ella o Karina o todas las mujeres que conozco? Bacar lo miró largo rato y luego se volvió. Hawking entendió que se había pasado de la raya. Entiende de una vez. No le he prometido nada a nadie. Y le he dicho claramente a Karina que no es nada serio. Ella aceptó las reglas del juego. ¿Qué espera ahora de mí? ¿Entonces te has cansado y has encontrado un nuevo juguete? Dijo Bacar sin volverse. Dora es diferente. Ni siquiera yo entiendo lo que pasa. Me atrae y al mismo tiempo tengo miedo. No sé exactamente a qué, pero tengo miedo. Quiero, al mismo tiempo, poseerla y huir de ella. A lo lejos se escuchó una risa femenina. Los chicos se volvieron hacia el sonido y vieron que se acercaba un pequeño grupo. Sabíamos que estaban aquí. Exclamó Kasem en lugar de un saludo. ¿No les molestamos? Hawking miró a Bacar. Tampoco le gustaba que la chica que le interesa ahora esté en compañía de otro chico. ¿Eh? ¿Por qué se quedaron allí parados? Bernat miró a sus amigos con sorpresa. Nada, claro que unance. Bacar respondió con dificultad. Se desnudaron rápidamente y dejaron sus cosas en la arena antes de dirigirse al lago. Hawking y Bacar se miraron y siguieron a los demás. Después de disfrutar de un buen baño, el grupo regresó a la arena. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Preguntó Bernat mientras abría una lata de cerveza. ¿Acaso hay alguna opción? Bacar respondió con irritación. Espero que hayan traído para todos. Claro. Bernat, sin molestarse por el tono de su amigo, respondió y colocó su mochila en el centro. Solo que la nueva canción de Hawking necesita ensayo. Me sorprende cómo la tocamos. Y no lo hicimos nada mal. Amaya le sonrió a Bacar, lo que hizo que se desorientara y olvidara su enojo. ¿Verdad, Dora? Sí, la chica también sonrió y añadió, aunque cambiaría algunas cosas, pero... ¿Qué exactamente? Hawking la miró directamente por primera vez. Algunas palabras y acordes, respondió la chica. Se notaba que no intentaba criticar, solo estaba dando su opinión. Eso es interesante, Hawking la miró pensativo. También me parece que algo no está bien. Hay algo que necesitamos cambiar, pero no puedo identificar qué es. Entonces esta noche tienen algo que hacer, dijo Bacar, frotándose las manos, y a los demás les sugiero que se queden en el café, de todos modos no seremos de mucha utilidad allí. Genial. Kasem le guiñó el ojo a Amaya, lo que le valió una mirada severa de Bacar. ¿Cuántos talentos más tienes? Joken tomó una silla y la puso al lado de Dora, quien acababa de tocar su versión de la canción de Hawking. ¿Qué talento hay en simplemente tocar siguiendo las partituras? Pero no las tocaste exactamente como estaban, añadiste algo de tu parte. Simplemente me parece que así suena más melódico. Y cantas bastante bien. No mi voz es un poco débil. Puedo cantar en voz baja, pero si subo el volumen, Dora rió suavemente. Tal vez simplemente no lo has intentado, puedo intentar enseñarte. No me gustaría quitarte tiempo. ¿Tiempo? No es necesario reservar horas específicas. Podemos practicar cuando se presente la oportunidad. Vamos a hacerlo ahora mismo. Hawking tomó su guitarra. Y uno, dos, tres. Empezaron a cantar a dúo. La voz insegura y suave de Dora, alentada por la mirada admirada de Hawking, fue ganando fuerza poco a poco. Mira. Y decías que tu voz era débil. Ahora vamos a reescribir la canción en tu versión y tocarla de nuevo. Los jóvenes se pusieron a corregir la canción con entusiasmo. Luego, Hawking sugirió cantarla de nuevo, destacando las líneas que Dora debía cantar sola. Cuéntame un cuento de amor. Cantaban con gusto, sin notar nada a su alrededor. Bien. Ahora escuchemos cómo sonamos. Hawking se acercó al equipo de sonido. ¿Estuviste grabando? Claro. Siempre nos grabamos para saber cómo sonamos. Además, verás que cantas muy bien. Vaya, vaya. Y alguien decía que las chicas no tienen lugar en una banda de chicos. Karina estaba en la puerta. Karina, ¿qué quieres? Hawking le preguntó con calma. Cuando te pedí cantar contigo, ¿dijiste que sería un estorbo en tu banda y a ella se lo permites? O, si las chicas no tienen lugar en tu banda, significa que ella es un chico? Karina se rió a carcajadas y quedó claro que estaba borracha. Karina, cuida tus palabras. ¿Qué pasa? No quieres chicas en tu banda, así que ella no es una chica, no has verificado, tal vez es cierto. La risa de Karina se volvió histérica. Hawking miró a Dora con inquietud. Estaba muy avergonzado por el comportamiento de Karina y temía que la chica nunca más quisiera quedarse a solas con él. Pero los enormes ojos de Dora no expresaban nada más que burla mientras miraba a Hawking y luego a Karina. Creo que me voy. Dijo con calma. Dora, espera. Pero la chica ya había salido del salón. ¿Qué? ¿Todavía no has seducido a tu nueva amiguita? Karina miraba burlonamente a Hawking, quien empezaba a enfadarse. Lárgate. Y sin esperar a que se fuera, Hawking salió corriendo del salón. Corrió hacia el café, pero Dora no estaba allí. Sin responder a las preguntas sorprendidas de sus amigos, Hawking salió corriendo a la calle. A través de la cortina de lluvia, vio una figura familiar alejándose. Ignorando el agua helada que caía del cielo, el chico se lanzó en su persecución. La alcanzó justo en la entrada de su casa. Dora, perdóname. Tomándola de la mano, la obligó a detenerse. ¿Por qué no tienes la culpa de nada? Sus ojos seguían mirándolo con burla. Sí, tengo la culpa. Karina se comporta así por mí. No puedo hacerle entender que no somos pareja. Dora dio un paso hacia él, quedando casi pegada a su cuerpo. Fue entonces cuando Hawking notó que la chica estaba empapada y temblando de frío. La punta de su nariz estaba visiblemente roja y sus labios empezaban a ponerse morados. Pero ella parecía no notarlo, mirándolo con sus enormes ojos hipnóticos. Levantó la mano e intentó limpiar el agua de su frente que amenazaba con inundar sus ojos. Él atrapó su mano y la llevó a sus labios. Sus dedos pequeños estaban helados. Vamos. Abrazándola por los hombros, Hawking la condujo hacia su casa. ¿A dónde? ¿Para qué? Exclamó ella sorprendida. Estoy casi en casa. Te van a regañar si llegas así. Te secarás en mi casa y luego te irás. El aspecto ligeramente desconcertado de Dora le dio a Hawking confianza en sí mismo. Sacó una toalla grande, una bata y, señalando la puerta del baño, le dijo. El baño está ahí. La chica obedientemente se dirigió en la dirección indicada. Sonriendo con satisfacción, Hawking salió de la habitación. Para cuando Dora terminó de cambiarse y colgó su ropa mojada para que se secara, ya la esperaba con un café caliente y pasteles caseros. Pruébalos. Hawking la miraba con ternura. Mi abuela es una pastelera increíble. Gracias. Sonrió Dora y, dando un mordisco al pastel, tomó un sorbo de café. ¿Qué es esto? Exclamó con ligera indignación, mirando a Hawking con curiosidad. Pensé que después de una lluvia helada unas gotas de brandy en el café no harían daño. Su voz era tan suave y disculpándose que la chica solo sacudió la cabeza. Pero esto no son unas gotas, lo miró con severidad. Hay tanto que parece que quieres emborracharme. Temo que no soportaría a otra chica borracha hoy. ¿Y qué harás? Sonrió astutamente Dora, aunque sus ojos eran muy serios. La besaré hasta que recupere la sobriedad. Y con esas palabras, Hawking saltó hacia ella y la besó apasionadamente. Ella no se resistió y entonces el joven, aún más envalentonado, dejó que sus manos exploraran, acariciaba sus hombros, su espalda, y poco a poco se deslizó bajo la bata. Pero justo cuando el torbellino de pasión comenzaba a arrastrarlo, una bofetada ardiente quemó su mejilla. Sosteniéndose la mejilla, se apartó de la chica, mirándola sorprendido. Dora, imperturbable, se levantó, se acomodó la bata y, pronunciando desgraciado, se dirigió tranquilamente hacia la puerta. Dora. Hawking corrió tras ella. Perdóname. Yo. No sé qué me pasó. La alcanzó y le bloqueó el paso. De verdad, desde la primera vez que te vi, me atraes como un imán. Pierdo el control cuando estás cerca. Perdóname, no volverá a suceder. No te me acerques más, su voz era tranquila e indiferente. Parecía que ella lo consideraba como si no existiera y hablara consigo misma. Rodeando a Hawking, que estaba en su camino, Dora volvió a dirigirse hacia su casa. Qué idiota eres. Bacar estaba tumbado en el sofá en la habitación de su amigo, repitiendo la misma frase. Ya me di cuenta hace tiempo. Pero pierdo la razón cuando la veo. Y ahora. Estaba en mi casa, con mi bata, tan delicada, tan indefensa, y hasta me miraba diferente a lo habitual. No pude controlarme. ¿Qué hago ahora? No te acerques a ella, Bacar repitió las palabras de Dora con indiferencia. Si no puedes controlarte cerca de ella. ¿Pero qué voy a hacer ahora? Hawking, desesperado, se agitaba por la habitación. Déjala y olvídala, Bacar se sentó y miró a su amigo con seriedad, lo arruinaste todo. No puedo imaginar qué se puede hacer en esta situación. Y menos con Dora. Pensé que le gustaba. Te lo imaginaste. Ella estaba coqueteando contigo para molestar a Karina. Amaya me lo contó cuando sugerí que Dora podría perdonarte, ya que le gustabas. Pero, ¿para qué haría eso? Para darle una lección a Karina. La música insistente llamaba a la pista de baile. El grupo de jóvenes se divertía a lo grande, solo Hawking bebía rencorosamente copa tras copa, observando de vez en cuando a la sonriente Dora. Parecía que a ella no le importaba en absoluto si él estaba allí o no. Ella no lo notaba en absoluto. Las chicas charlaban animadamente con los chicos de su banda, bailaban y se divertían. Al escuchar que pusieron música lenta en la sala, Hawking se levantó y se dirigió hacia Dora. Si no vienes a bailar conmigo ahora, te llevaré en brazos, le susurró al oído, y si te resistes y pides ayuda, habrá una pelea. Así que, vamos a bailar tranquilamente. ¿Por qué complicarlo tanto? Preguntó la chica con calma, mientras empezaban a bailar. ¿Quieres decir que habrías venido conmigo simplemente? Pensé que estabas enfadada conmigo. Vale. Tienes razón. ¿Qué quieres? ¿Es verdad? ¿Qué coqueteabas conmigo solo para molestar a Karina? Sí. Sorprendido por su respuesta sincera, Hawking se detuvo, mirándola fijamente al rostro. ¿Me trajiste aquí a bailar? Porque para quedarme parada podía hacerlo en otro lugar, no en medio de la pista de baile. Dora lo miró burlonamente. Hawking volvió a moverse. ¿Qué te molesta tanto de ella? Su actitud hacia las demás chicas. Si crees que eres mejor que los demás, guárdalo para ti misma. Si realmente lo eres, será evidente de todos modos. No necesitas afirmarte a costa de los demás. Si, ella es así, Hawking asintió, entonces, ¿no te gusto en absoluto? Prefiero que los chicos muestren interés en mí por sí mismos. ¿Y qué no te gustó de mi interés? Hawking miró a los ojos de Dora. Es demasiado monótono. Entiendo, el joven guardó silencio y no dijo una palabra hasta el final del baile. Cuando la música cambió a una más dinámica y Dora se dirigió hacia sus amigos, él la agarró de la mano. Vamos a nadar. La chica se detuvo sorprendida y lo miró. ¿Ahora? De noche. Sí. Conozco un lugar en el lago donde el agua es maravillosa. Prometo no hacer nada inapropiado. Pero. No llevo traje de baño. Puedo darte mi camiseta. Está bien. Dijo la chica, inesperadamente para ella misma. Hawking comprendió que ella había aceptado de forma espontánea y, sonriendo, asintió con la cabeza en dirección opuesta a la salida. Saldremos por otra puerta para no levantar sospechas. Caminaron largo rato por el sendero junto a la orilla. Las luces del pueblo quedaron muy atrás y las estrellas se volvían más grandes y brillantes. Hemos llegado, dijo Hawking, justo cuando Dora empezaba a preocuparse de que él la hubiera llevado demasiado lejos. Una pequeña playa de arena, perfectamente limpia, invitaba a recostarse sobre su suave superficie. Es hermoso, dijo Dora con admiración. Sí. Descubrí este lugar el año pasado y no se lo conté a nadie. No quería que alguien viniera y arruinara la vista con basura o algo peor. Hawking se quitó la camiseta y, dándole la espalda, se la entregó a Dora. Ella se quitó rápidamente el vestido y se puso la camiseta. El agua resultó ser muy cálida. A Dora no le apetecía salir del agua, aunque sabía que ya llevaban bastante tiempo nadando. De repente, se dio cuenta de que la orilla opuesta estaba desapareciendo, una niebla había descendido sobre el lago. Hawking nadó hacia ella. Tenemos que salir, dijo en voz baja. Pronto todo estará cubierto de niebla y podríamos perdernos. Sí, claro, Dora le sonrió dulcemente. Su mirada lo mantenía inmóvil, mirándola a los ojos sin poder apartarse. Lo siento, suspiró Eli, abrazándola, la besó. Para su sorpresa, ella lo abrazó por el cuello y le devolvió el beso. Se besaron mientras estaban en el agua, sin notar cómo la niebla los envolvía. Empezó a hacer frío. Hawking, con esfuerzo, se separó de ella y miró a su alrededor. Hemos llegado tarde, dijo, pero no había rastro de pesar en su voz. Tomando a Dora de la mano, la llevó con él. Dijiste que podríamos perdernos, dijo Dora sorprendida cuando llegaron a la orilla. Podríamos, si no recordara de qué lado está la orilla, levantó su vestido y se lo dio, cámbiate o te vas a resfriar con la ropa mojada. Dora se cambió. ¿Y tú? Tu camiseta está mojada, por mi culpa, dijo ella con remordimiento. No pasa nada, soy un hombre. Hawking sonrió alegremente. De todas formas, ya que fue culpa mía, ven aquí, lo abrazó por la cintura y él puso su mano sobre los hombros de ella. Así, abrazados, se dirigieron de regreso a casa. Dora, perdona por no cumplir mi palabra, ya estaban llegando al pueblo cuando Hawking se atrevió a mencionar su beso. No pasa nada, sonrió ella mirándolo. El lugar era romántico, la noche mágica. Era inevitable. Entonces, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Dora, me perdonas otra vez. Hawking estaba frente a Dora, mirándola con esperanza. La mirada sorprendida de ella no le daba ninguna esperanza. Solo si esto queda entre nosotros. ¿Por qué esos secretos? Somos adultos. Por eso mismo no quiero parecer frívola ante los demás. Un par de besos no te hará parecer frívola. Hawking, buenas noches. Dora se dio la vuelta para irse. Está bien. Él la tomó de la mano y la atrajó hacia sí. No le diré a nadie, lo prometo. El horizonte se volvió considerablemente más claro cuando finalmente se separaron. Con gran pesar, Hawking la dejó ir. Se quedó parado, mirando como ella caminaba por el sendero hacia el porche de su casa, entraba y una luz encendía en una de las ventanas. Sonriendo, Hawking se dio la vuelta y volvió hacia el lago. Una hora después, apareció un ramo de lirios de agua en la ventana de Dora. Se sentó un poco apartado. Todos pensaban que estaba en su propio mundo, pensando en la música, en una nueva canción o en el próximo concierto. Pero él simplemente la admiraba y esperaba. Esperaba a que terminaran su entusiasta conversación, la discusión sobre el próximo evento o simplemente charlas vacías sobre nada. Esperaba a que todos empezaran a irse poco a poco y entonces, él tomaría su mano y la llevaría en otra dirección. Y ellos caminarían. Hablarían o guardarían silencio. Y pasarían toda la noche juntos y a la madrugada él la acompañaría a casa y podría besarla. A veces, cuando nadie prestaba atención, él rozaba furtivamente sus labios. A veces, cuando ya no podía soportarlo, la llevaba a un lugar apartado y la besaba con toda su pasión. En esos momentos, ella sonreía misteriosamente, pero sus ojos lo miraban con ternura. Hawking, Hawking. La voz de su amigo lo sacó de su ensimismamiento. ¿En qué piensas, escuchaste de qué hablábamos? Eh, no. Queremos ir al campamento abandonado. ¿Para qué? ¿Qué hay para hacer aquí? Allí hay un lago y bosque alrededor. Parece el comienzo de una película de terror. Hawking echó un vistazo a Dora. Sus ojos brillaban con entusiasmo. ¿No temen encontrarse con alguien? ¿Con quién? Kassen miró condescendientemente a Hawking. ¿Con vagabundos, animales, con algún tipo de entidad? ¿O con todos ellos juntos? Insistió el chico. ¿Para qué ir tan lejos, si todo eso está disponible aquí? ¿Y la aventura? Dijo Aitana, quien últimamente se unía más a su grupo, olvidándose de su vieja amiga Karina. ¿Qué tipo de aventura? Edificios semiderruidos del campamento, basura por todas partes. ¿Cuánto tiempo lleva abandonado ese campamento? ¿70 años? Solo imaginen lo que podría haber pasado allí durante todo ese tiempo. Y aunque esté todo normal. ¿Qué diversión hay en mirar edificios semiderruidos? De día todo parece divertido, pero de noche. Cualquier ruido extraño y estarán buscando el camino de vuelta a casa, porque del miedo lo olvidarán. Hawking no sabía que eras tan miedoso. Simplemente no veo el sentido de ir tan lejos para pasar la noche rodeado de viejas construcciones podridas y bañarse en un lago dudoso. Entonces no vayas. Bernat guiñó un ojo a las chicas. ¿Quién va? Todos, excepto Hawking y Dora, levantaron la mano. Dora, ¿por qué no vas? Preguntó sorprendida Amaya. Creo que los argumentos de Hawking son bastante razonables. No tiene sentido ir tan lejos cuando se puede encontrar un lugar misterioso más cerca. Como quieran. A la mañana siguiente, Dora despidió a Amaya antes de la caminata. Dora, ¿de verdad quieres quedarte? No cambiarás de opinión. Estoy segura de que será divertido. Amaya, espero que te diviertas y que, después de escuchar tus historias, me arrepienta de no haber ido. Pero por ahora, no tengo ganas. Como quieras, adiós. Adiós. Amaya salió por la puerta y rápidamente desapareció de la vista. Dora se quedó un rato más en el porche, disfrutando de la frescura de la mañana y ya estaba a punto de volver a la casa cuando alguien la llamó. Dora. Hawking emergió de los arbustos que crecían junto a la cerca, detrás de la cual estaba la casa de su abuela. Hawking, ¿por qué no estás durmiendo? Sonrió Dora. Pero el chico no se apresuró a responder. Se acercó a la chica y cerró su boca con un beso suave. Hawking. Dora le amenazó en broma con el dedo. Pero si no hay nadie. Insistió el joven y la besó de nuevo. Te propongo que también hagamos una excursión. A nuestro lugar. ¿Nuestro lugar? Sí. Allí, en el lago. También es bastante romántico durante el día. Dora se rió suavemente. ¿Eres un romántico? Bueno, escribo canciones de amor. Así que, aunque sea un poco, soy un romántico. Sonrió Hawking. En resumen, prepárate. Volveré en media hora. Cuarenta minutos después, charlando alegremente, la pareja se alejaba del pueblo. ¿Trajiste una tienda de campaña? ¿Para qué? Exclamó Dora, al ver a Hawking sacar una tienda de su enorme mochila. Bueno, primero, para no quemarnos con el sol durante el día, y segundo, por si queremos quedarnos a pasar la noche. Además, uno nunca sabe lo que puede pasar, respondió seriamente el joven mientras montaba la tienda. Después de sacar todo el contenido de las mochilas, se dirigieron corriendo al lago. Tras nadar hasta quedar satisfechos, volvieron a la playa de arena. El día pasó volando. Por la tarde, Hawking encendió una pequeña fogata y sacó una botella de vino. Bebían vino y observaban como el crepúsculo caía sobre el lago. Sin decir una palabra, ambos volvieron al agua. Nadaron y observaron como una a una las estrellas empezaban a brillar en el cielo. De repente, comenzó a llover. Dora, al principio desconcertada, se echó a reír. Hawking, mira, parece que las estrellas están cayendo del cielo, así brillan las gotas de lluvia. Él nadó hasta ella, la abrazó y la miró a los ojos. Eres la chica más especial que he conocido, dijo y cubrió su boca con un beso. De nuevo estaban en el agua besándose. La pasión los envolvía cada vez más. Un estruendo ensordecedor se escuchó muy cerca. Los jóvenes miraron a su alrededor, asustados. No se habían dado cuenta de que había comenzado una fuerte tormenta. Tenemos que salir del agua de inmediato. Hawking tomó a Dora de la mano y juntos corrieron a la orilla. Rápidamente recogieron sus cosas de la arena y se metieron en la tienda, riendo. Hawking sirvió vino y le pasó uno de los vasos a Dora. Admiro tu previsión, dijo la chica, tomando un sorbo. Y yo a ti, respondió Hawking, acercándose más a ella. Le acarició la mejilla, apartó un mechón de su cabello mojado y rozó suavemente sus labios. La chica dejó su vaso a un lado, lo abrazó por el cuello y, mirándole a los ojos, lo besó. Fuera de las paredes de lona de la tienda, el agua caía en un torrente interminable, el trueno retumbaba ensordecedoramente y los relámpagos brillaban cegadoramente. Sin embargo, Hawking y Dora no veían ni oían nada de eso. Estaban ocupados exclusivamente el uno con el otro. No sabía que lo había despertado. Probablemente, la sensación de completa felicidad. Se despertó completamente feliz. Y conocía la razón de ello. Ella ahora dormía a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, cubriéndolos a ambos con su largo y ligeramente enredado cabello. No más besos secretos, no más esconderse de los amigos. Anunciaría al mundo entero que ella era suya. La abrazaría y besaría cuando quisiera. Era feliz. Sintiendo su mirada, ella despertó y lo miró con ojos sorprendidos y asustados. Pero él ya no temía perderse en esos ojos. Al contrario, deseaba apasionadamente sumergirse en ellos. La abrazó tiernamente y la besó con un largo y dulce beso. Buenos días. Buenos días. En los ojos de Dora había una pregunta muda, pero él decidió hacerla esperar. Vamos a nadar. Hawking se levantó y, sin ninguna vergüenza por su apariencia, le extendió la mano. Dora se sonrojó, pero puso su mano en la suya. Así, tomados de la mano, entraron en el agua. La tormenta nocturna y el fresco amanecer habían bajado considerablemente la temperatura del agua, pero Hawking la llevó insistente hacia lo profundo. Comenzaron a nadar. Si te viera por primera vez ahora, creería en la existencia de las sirenas. Hawking sonreía mientras miraba a la chica. Y yo ya creo en la existencia de los descarados que no cumplen su palabra. Hawking nadó hacia la chica y la abrazó. Me pareció que tú también lo querías. No. Pero no era necesario aprovecharse de ello. ¿Por qué? ¿Por qué atormentarnos si ambos queremos lo mismo? Tenemos diferentes ideas sobre lo que deseamos. Hawking le dio un beso suave en los labios y dijo. Dora, no puedes negar que estamos bien juntos. Dejemos de ocultar nuestra relación de los demás y de nosotros mismos. Quiero estar contigo. No quiero ocultar mis sentimientos. Quiero que todos sepan que eres mía. Ya soy tuya. Dora, ¿por qué eres tan desconfiada? Porque no quiero acabar en la misma situación que Karina. A Karina no le prometí nada. Nunca dije que ella era mía. Tú eres diferente. Quiero estar contigo. Quiero que estemos juntos. ¿Y me has preguntado qué quiero yo? Dora, por lo que te conozco, nada hubiera pasado entre nosotros si tú no lo hubieras querido. Hawking. Pero no la dejó terminar. Su apasionado beso parecía estar a punto de hacer hervir el agua. Y ella no pudo empujarlo. Dora se detuvo en la puerta de su casa y la miró directamente a los ojos. Créeme, te necesito. Y aceptaré cualquier decisión que tomes. Pero si no quieres estar conmigo. De todas formas, seguiré buscándote. La chica bajó la mirada. Su silencio pareció durar una eternidad. ¿Está bien, Hawking? De verdad no me eres indiferente. Pero... Haré todo para que no haya ese... Pero... La interrumpió él y la besó. Mientras se encontraban en este beso, Bacar y Amaya, que regresaban de la excursión, lo sorprendieron. Por fin. Exclamó Bacar. Una buena noticia. ¿Cuál? Dora miró al chico con sorpresa. Te has rendido. Pensé que Hawking iba a hundirse en sí mismo. Bacar. Espera, Dora miró de un chico al otro, o sea que tú también sabías todo. Para ser sincero, no. Pero se veía a leguas. Bacar miraba a la pareja con confusión. Claro que todos veían que Hawking sufría por ti, comentó Amaya, simplemente no entendíamos por qué no podía empezar a cortejarte de manera adecuada para ganar tu favor. Dora estaba desconcertada. Miraba a Hawking con una mezcla de desconfianza y esperanza en su mirada. Vamos a mi casa. Exclamó Hawking. Celebremos tu excursión y el hecho de que he encontrado a mi chica favorita, mi abuela quería hacer un pastel. Y nosotros justo compramos barbacoa de camino a casa. Apoyó Bacar con alegría. Pensamos hacerla para la noche, pero también podemos ahora. ¿Cómo lograste conquistar a tu princesa? Bacar avivaba el fuego en la parrilla, echando miradas ocasionales a las chicas que estaban cerca de ellos en la mesa del jardín. Bueno, de alguna manera pasó. No lo entendí muy bien. ¿Y ustedes? Volvieron solos. ¿Dónde están los demás? Tenías toda la razón. En el campamento se instalaron unos vagabundos. Era el lugar perfecto para ellos. Y en el lago, claro, también estaban. Apenas encontramos un lugar más o menos decente, lejos de ellos y relativamente limpio. Estos nuevos residentes ensuciaron toda la orilla y el lago también. Entonces, ¿por qué no volvieron? ¿Caminar tanto para nada? La verdad es que luego nos arrepentimos de no habernos dado la vuelta inmediatamente. Primero enviaron a sus hijos para que robaran algo y luego vinieron ellos mismos. Decían que el lago les pertenecía y que debíamos pagar por nuestra estadía. Queríamos rechazarlo, pero éramos muchos menos que ellos. Tuvimos que compartir. Amaya, después de que se fueron, se sentó bajo un árbol y casi llora. Me acerqué y le dije que con gusto la llevaría y me iría, pero ya estaba por anochecer y no quería caminar por el bosque en la oscuridad. Así que me quedé a su lado hasta que amaneció. Por la mañana llamamos a todos para que se fueran, pero dijeron que como todo estaba pagado, se quedarían un poco más. Así que volvimos solos. Duro. De la casa salió la abuela de Hawking con un gran pastel. Vamos, coman. Gracias, abuela. Respondieron todos al unísono. Se estaban despidiendo ya tarde en la noche. Bacar, guiñándole un ojo a su amigo, se fue a acompañar a Amaya. Hawking miró a Dora. Quizás te quedas. Hawking. Claro que soy una mujer adulta, pero aún así. Pero no quiero que te vayas, ¿qué tal si nos quedamos en el jardín un rato más? Está bien. Vamos a quedarnos. Se balanceaban lentamente en los columpios del jardín. Hawking abrazaba a Dora y pensaba que le gustaría estar así, abrazándola y respirando el aroma de su cabello, para siempre, sin separarse nunca. Hawking, lo siento, pero tengo que irme. Porque en poco tiempo me voy a dormir y tendrás que cargarme. Eso no es un problema. Joken se levantó de un salto, la alzó en brazos y la giró. Te llevaré hasta la puerta de tu casa. Dora se rió y, abrazándolo por el cuello, le acarició el cabello con los dedos. Así llegaron hasta su portón. Adiós, dijo la chica en voz baja. Hawking no la bajó de sus brazos. La miraba. Avergonzada por su mirada, ella tocó suavemente sus labios con los suyos. Él la bajó lentamente al suelo, pero continuó abrazándola. Se besaban sin notar nada a su alrededor. Y debieron haberlo hecho. A la sombra de un enorme arbusto de las, al otro lado de la calle, unos ojos llenos de rabia y odio los observaban. El verano continuaba. Hawking y Dora eran prácticamente inseparables. Inspirado por su presencia, Hawking escribió varias canciones. Algunas las compusieron juntos y a veces las cantaban en compañía de amigos. Solían ir a su lugar especial, donde solo estaban ellos mismos. Hawking empezaba a pensar cada vez más en el futuro. No podía imaginar cómo se separaría de Dora. Y el día de su partida se acercaba. La mayoría de los jóvenes eran de los barrios cercanos al centro, pero Dora. Su madre no permitiría que se trasladara a un colegio tan lejos de su ciudad natal. Además, Dora no tenía a nadie en la ciudad natal de Hawking, excepto a él. Esa idea ocupaba sus pensamientos constantemente. Y mientras Hawking pensaba cada vez más en cómo no separarse de su amada, sus amigos, sin problemas similares, planeaban a fondo cómo pasar el último día antes de la partida. Una persona tenía grandes esperanzas para ese último día. El plan de Karina estaba meticulosamente pensado. Solo faltaba llevarlo a cabo. Después de ver a Hawking y Dora besándose, no podía encontrar paz mientras ideaba su venganza. Ella observaba atentamente a la pareja y sabía que con coqueteos banales o incluso con avances groseros hacia el chico no lograría nada más que vergüenza. Necesitaba preparar todo de manera que nadie pudiera sospechar de ella. Usando todo su encanto, logró atraer a Bernat con facilidad. Karina actuaba con la profesionalidad de una actriz, mostrando desinterés hacia él. En pocos días, ellos se convirtieron en una pareja para todos, casi tan inseparables como los objetos de su venganza. Incluso se hizo amiga de Amaya y Dora para conocer mejor sus hábitos y personalidad. Para el día de, todo estaba listo. Karina compró una peluca negra y pastilla según la receta de la abuela. Casualmente averiguó los atuendos de Amaya y Dora para la noche y escogió uno lo más parecido posible al de Dora. Todo lo demás era cuestión de técnica y suerte. Karina estaba segura de que la suerte estaría de su lado esa noche. Todo seguía el plan. La gente se divertía, bailaba y bebía. Pero, para grandes den de Karina, Hawking no se despegaba de Dora. Finalmente, el calor y el alcohol hicieron su efecto. Hawking, susurrando algo al oído de su chica, se dirigió hacia los baños. Chicas, ¿alguien necesita ir al baño? Preguntó Karina inocentemente, sabiendo que si alguien quisiera, iría con Hawking. ¿Ir contigo? Preguntó Bernat de inmediato. O no, querido, no es necesario, yo encontraré el baño por mí misma. Karina besó a Bernat en la mejilla y salió rápidamente de la pista de baile. Para su alegría, Hawking, después de la zona de hombres, se dirigió hacia una salida trasera. Ella lo siguió. Oh, tú también estás aquí. Exclamó, haciendo una expresión de sorpresa. ¿También saliste a refrescarte? El chico asintió. Por su rostro, ella vio que su presencia le molestaba. Ahora te vas a enterar. Pensó furiosa la chica. ¿Quieres beber algo? Sacó de su bolso una botellita con agua, mezclada con las pastillas de la abuela. Hawking miró la botella pensativo y asintió. Bebió algunos tragos y se la pasó de vuelta. Tómala. Dijo Karina alegremente, agitando la mano. Voy a buscar algo de champán frío. Entró al club y comenzó a observar a Hawking. Combinado con el alcohol, el medicamento hizo efecto rápidamente, el chico tambaleó. Con la peluca puesta, Karina volvió a salir. Hawking, tratando de imitar la voz de Dora, dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Hawking la miró con los ojos nublados y volvió a tambalearse. Cariño, te has pasado con la bebida, vamos, te llevaré a un lugar más tranquilo. Ella lo ayudó a levantarse y lo llevó al club. Pero no a la pista de baile, sino a otras habitaciones. Necesitaba encontrar una habitación vacía para llevar a cabo su venganza. Finalmente, encontró un lugar, un cuarto de almacenamiento con muebles viejos. Bueno, querido, ¿qué te pasa? Susurraba Karina, desvistiendo a Hawking y desnudándose también. Dora, yo te amo. El chico tartamudeaba, pero sus manos se movían ansiosamente por el cuerpo de la chica. No quiero que nos separemos, casémonos. Karina ya no pudo soportarlo más y se presionó con fuerza contra sus labios para no escuchar como él decía a otra persona lo que debía haberle dicho a ella. En el pasillo se escucharon voces y pasos que se acercaban. Karina rápidamente se quitó la peluca y la lanzó lo más lejos posible. Hawking, Hawking. Las voces de Bacar, Amaya y Dora llamaban al chico perdido. Asegurándose de que ella y Hawking estaban en el estado adecuado, Karina suspiró fuerte. Hawking, como un eco, suspiró también. La puerta del cuarto de almacenamiento se abrió de golpe y una luz brillante impactó en los ojos de Karina. Miró sorprendida a los recién llegados, luego dirigió la mirada a Hawking y exclamó, Oh, Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde está Bernat? ¿Por qué estoy contigo? Hawking, con una mirada confundida, pasaba su mirada de Karina a los recién llegados. Amaya miró asustada a su amiga. Dora no mostró ninguna emoción, sus ojos estaban vacíos. Luego, la chica se dio la vuelta y salió de la habitación. Amaya corrió tras ella. No entiendo cómo pasó esto. Decía Karina mientras se vestía. Fui al baño y luego, alguien me ofreció champán. Y luego, pensé que era Bernat. ¡Qué idiota eres! Murmuró Bacar y se fue. Hawking, con una mirada confundida, se vestía. El medicamento aún le afectaba y prácticamente no entendía lo que estaba ocurriendo. Esto te servirá de lección. Karina miró al chico con ira y también salió. El despertó con la voz quejumbrosa de la limpiadora. ¿Por qué te metiste aquí a dormir? ¡Ay, Hawking, eres tú! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu Dora? La limpiadora blanca lo miraba. Te emborrachaste tanto que te olvidaste de tu chica. ¡Ay, el alcohol no trae nada bueno! Tambaleándose, Hawking se levantó y trató de dar unos pasos. Sus piernas no le respondían bien. ¿Qué demonios pasó? Se preguntaba irritado. Su cabeza zumbaba con dolor. ¿Dónde está Dora? Habían planeado ir esa noche a su lugar especial, donde Hawking pensaba proponerle matrimonio. ¿Qué había pasado? Imágenes confusas pasaban por su mente. Fiesta. Dora. Karina ofreciéndole una botella de agua. Y eso era todo. Más allá, nada. Con dificultad, Hawking llegó al baño. Se metió la cabeza bajo el grifo de agua fría. Su mente comenzó a despejarse y sus piernas a responder. Necesitaba ir urgentemente con Dora. ¿Se fueron, Hawking? Lena miraba al desarreglado joven con preocupación y sorpresa. Todavía es por la mañana, no estuviste con ellos. ¿A dónde se fueron? Pues a casa. Amaya volvió a su lugar y Dora también se fue a casa con su padre. Desalentado por la noticia, Hawking se dirigió a su casa. En la puerta, Bacar lo recibió. Su expresión no prometía nada bueno. Espera, me voy a sentar en algún lugar, dijo Hawking. Luego me cuentas todo. Hawking miraba con la vista perdida por la ventanilla. Quedaban seis horas de vuelo. Seis largas horas. El vecino, que al principio del vuelo intentó entablar conversación, fracasó y, lanzando miradas de resentimiento a Hawking, se revolcó ruidosamente, esperando atraer algo de atención. Pero el joven no reaccionó. Tras beber el alcohol ofrecido por la azafata, el vecino finalmente se calmó y se durmió. Pero Hawking no podía dormir. ¿Estás en tu sano juicio? ¿Por qué hiciste eso o querías despedirte de todas tus chicas de esta manera? Bacar estaba enfadado. Su noche romántica con Amaya también se había arruinado. La chica se había ido a consolar a su amiga. Hawking suspiró profundamente y cerró los ojos. Ni siquiera entendía cómo había sucedido. ¿Por qué no reconoció a Karina? ¿Y por qué no se dio cuenta de que no era Dora? Después de todo, la figura y los toques eran diferentes. Y Dora no se habría comportado así, en una especie de trastero. No esperaba esto de ti. Pensé que con Dora era algo serio y tú solo elegiste la táctica adecuada para llevar a una chica a la cama. No elegí ninguna táctica. Entonces, ¿por qué estabas con Karina o seguían viéndose en secreto mientras estabas con Dora y Karina con Bernard? ¿Qué estás diciendo? Viste que casi no nos separamos. Entonces, ¿por qué la llevaste allí? Querías arreglar las cosas para estar con ella en la ciudad. No la llevé a ningún lado, realmente no entiendo cómo terminé allí y en realidad pensé que estaba con Dora en ese momento. Con Dora. Hawking volvió a abrir los ojos. Claro. Pensaba que estaba con Dora. Pero, ¿por qué? Aunque la figura de la chica se desdibujaba ante sus ojos, los colores. Dora era morena. Y Karina era rubia. ¿Cómo pudo confundir el negro con el blanco? Hawking cerró los ojos de nuevo y comenzó a recordar aquella fatídica noche. Quería reconstruir todos los eventos. Ahí estaban, divirtiéndose. Él conversaba con sus amigos, Dora estaba cerca. De vez en cuando se besaban. Salen a la pista de baile. Siempre juntos. ¿Cómo acabaron en esa habitación? Espera. Hawking recuerda que fue al baño. Solo. Dora se quedó en la mesa. Hacía mucho calor y decidió refrescarse un poco afuera. Para evitar atravesar el salón sofocante, salió por la puerta trasera. Un momento después apareció Karina. Algo en ella no estaba bien. ¿Pero qué? Le ofreció una botella de agua y luego se fue. Exacto. Karina siempre usa zapatos de tacón. Incluso en la playa usa sandalias con plataforma alta. Y esa noche llevaba, como se llaman esas cosas, esos zapatos de cuero con suela plana. ¿Por qué se los puso? Hawking sigue recordando el momento en que Karina se fue de la calle. Su vestido, el color y el diseño esa noche eran casi idénticos a los de Dora. Pero Karina nunca usaría algo que se pareciera a la ropa de otra chica. Siempre le gustaba destacar. Sintió que le daba vueltas la cabeza justo después de que ella se fuera. Agua. Algo había en ella. Se sentía cada vez peor. Perdió la orientación. Y entonces apareció. ¿Dora? Ella lo lleva a algún lugar. Y, de repente, empieza a besarlo y a desvestirlo. ¿Haría Dora eso al verlo en ese estado? No. Hawking abrió los ojos de golpe y golpeó el reposabrazos con el puño. Esa miserable Karina lo había engañado. Durante todo el camino de vuelta había bebido. Bebía directamente de la botella. Las lágrimas lo ahogaban. Dora se tomó un año sabático y se fue como voluntaria a Vietnam. La tranquila voz de la mujer que salió hacia él cayó sobre él como una loza de piedra, aturdiéndolo y cegándolo al mismo tiempo. Sin ver nada frente a él y sin poder pensar, se giró y, tambaleándose, se dirigió hacia la salida del edificio. Joven. ¿Está todo bien con usted? La voz de la mujer se volvió preocupada. Nada. Hawking hizo un gesto con la mano y comenzó a bajar las escaleras. Pero de repente se detuvo y volvió rápidamente. Escuchar. ¿Y el número? ¿Puedes darle su número de teléfono? La mujer miró pensativa al joven. ¿Usted es Hawking? Sí. Entiendo. Entonces, ¿es por su culpa? ¿Por mi culpa qué? Ella misma nos llama. El número no se muestra. Dice que no se lo demos a nadie y especialmente a usted. Escuche. Por favor. Hawking comenzó a buscar frenéticamente en su mochila, pero no encontró lo que buscaba. Anote mi número. Déselo a ella. Dígale que todo es un malentendido. Tengo pruebas. Le explicaré todo. ¿Qué me llame? Está bien. La mujer rápidamente anotó su número. El joven nervioso y agitado comenzó a desagradarle a la mujer, así que se apresuró a despedirse. Hawking salió a la calle, miró a su alrededor y de repente entendió. No llamará. Esta revelación cayó sobre él como una manta helada y paralizó todo su cuerpo. Afortunadamente, Bacar lo estaba esperando. Solo no habría llegado a casa. Todo está tan mal. Sí. Pero sé lo que pasó. Tenemos que encontrar a esa desgraciada. A esa tonta de Karina. Ella me lo pagará todo. No hoy. Dijo Bacar con firmeza. Ahora te vas a casa y descansas. Al día siguiente, Hawking y Bacar estaban sentados en una cafetería frente a Amaya, esperándola con atención. La chica estaba hablando por teléfono. Abuela. Hola. ¿Cómo estás? Amaya empezó con una conversación casual. Después de hablar de varias cosas, preguntó, Abuela, ¿no encontraste nada extraño en el club? La llamada duró un rato. Finalmente, Amaya se despidió y colgó. Sí, encontramos algo. En el mismo cuarto de utilería. Una peluca con cabello negro largo. La directora no lo reconoció, así que interrogaron a los residentes del pueblo. Pero nadie reconoció la peluca como propia y nadie la había visto. Marina la envió al departamento de utilería. Amaya guardó silencio mientras reunía sus pensamientos. Entonces, sí fue una trampa. Karina. La chica apretó los puños. ¿Cómo no la reconociste? Está bien la peluca y todo lo demás. Disculpa por los detalles íntimos, pero no recuerdas cómo es su cuerpo o su olor o solo estaban fingiendo ser una pareja enamorada para que todo esto. No entiendo cómo pude equivocarme tanto. Hawking miraba fijamente la taza de café con una expresión vidriosa. Tal vez el medicamento que ella me puso alteró o bloqueó esas percepciones. De todas formas, necesitamos atrapar a esa desgraciada y sacar la verdad de ella, pero de buena manera. Amaya dio un pequeño golpe con el puño en la mesa. Amaya, si Dora te llama, explícales todo, Hawking la miró con súplica, por favor. No lograron hablar con Karina. Al regresar a casa, fue atropellada por un coche. La chica llevaba varios días en coma y los médicos no daban ningún pronóstico. Como siempre, llegas tarde, dijo Bella sin un atisbo de reproche en su voz. Sonrió dulcemente y, ajustándole la corbata, rozó sus labios con los de él. Lo siento. Joken deseaba continuar y se inclinó hacia los labios de la chica. No, no, tengo lápiz labial. Bella le hizo un gesto juguetón con el dedo. Está bien, suspiró Hawking con pena. Entonces, vamos. Bella, tomándolo del brazo, empezó a subir con gracia a las escaleras del club de campo, donde el padre de Hawking organizaba una recepción para celebrar la firma de un contrato internacional. Habían pasado seis años desde que supieron de Karina. Ella había salido del coma, pero quedó permanentemente en una silla de ruedas. Hawking esperó dos años un llamado de Dora, pero Amaya solo se encogía de hombros con culpa cuando se encontraban. Dora llamaba, pero tan pronto como Amaya intentaba hablar de Hawking, se cortaba la llamada. Pasaron otros dos años tratando de olvidarla. Después de terminar sus estudios, Hawking se fue a hacer una pasantía en Estados Unidos. Luego comenzó a trabajar en la empresa de su padre. Al familiarizarse con todos los aspectos del negocio, se convirtió en el principal programador y uno de los asistentes. El trabajo le ayudó a no pensar en Dora. La banda había terminado. Hawking se sumergió en nuevos proyectos, Bacar se dedicó a promover otros grupos musicales, se casó con Amaya y tuvo dos hijos. Solo de vez en cuando, en raras reuniones festivas, recordaban su música y cantaban algún dúo. En una de esas reuniones, Hawking conoció a Bella. Ella se unió a su grupo después de que cantaron una canción con Bacar y se tomaron un descanso para beber. Estaban descansando en una de las casas de campo. Otras compañías también estaban cerca. Pronto se les unieron más personas, pero Hawking solo recordó a Bella. Ella le recordó a Dora, provocando una punzada en su corazón. Intercambiaron números de teléfono y, una semana después, Hawking la llamó e invitó al cine. Esa misma noche se convirtieron en amantes. Bella era tan delicada y tierna como Dora. Su cabello negro, ligeramente rizado, caía sobre su pecho, recordándole tiempos en los que había sido feliz. Sus hermosos y expresivos ojos lo miraban con ternura y adoración. No lo arrastraban a sus profundidades, pero a él le gustaba mirarlos. Con el tiempo, las imágenes de Dora y Bella se fusionaron en una sola y Hawking ya no pensaba en su dolorosa y desafortunada historia de amor cada vez que veía a Bella. Hoy, mientras subían las escaleras, Hawking de repente comprendió que era el momento de olvidar el pasado. Deborrar a Dora de su mente y proponerle matrimonio a Bella. Mañana la invitaré a un restaurante y haré todo siguiendo las mejores tradiciones románticas, pensó Hawking con una sonrisa. La recepción transcurría según lo planeado. Las damas con diamantes y vestidos de alta costura deslumbraban con sonrisas encantadoras, mientras que los hombres no se quedaban atrás en cuanto a la amplitud de sus sonrisas y la elegancia de sus atuendos. Hawking fue presentado a varios funcionarios de alto rango y luego se dejó a su aire. Caminaba de grupo en grupo, intercambiando saludos corteses y algunas frases, deseando sólo una cosa, agarrar a Bella de la mano y llevarla a casa desde esa recepción. Buscó a la chica con la mirada. Allí estaba ella, conversando alegremente con algunos conocidos. Su padre era uno de los políticos presentados a Hawking y ella se sentía cómoda en eventos como este. A diferencia de Hawking, a ella le gustaban estos eventos. Hawking no se sentía molesto por ello. Sabía que él mismo sólo podía mantenerse en fiestas como estas gracias a ella. Si ella también intentara sonreír forzadamente como él, habrían salido de estos eventos sin siquiera haber entrado. Y eso no se podía permitir, ya que sería una falta de cortesía. Hawking tomó una copa de champán y la levantó, sonriendo a Bella, quien hizo lo mismo en respuesta. El joven atravesó todo el salón y llegó a una enorme terraza, con escaleras en ambos lados que descendían hacia un jardín que se extendía justo detrás del edificio. Se acercó a la barandilla y miró alrededor. En los senderos iluminados del jardín ya paseaban los invitados. Algunos en parejas, otros solos y algunos en pequeños grupos. Sería genial llevar a Bella a algún rincón apartado de los arbustos y hacer que esta noche tan aburrida sea más interesante, pensó Hawking con una sonrisa. Sus ojos se detuvieron en una chica que se alejaba sola por uno de los senderos hacia el fondo del jardín. Por un momento, le pareció ver un fantasma. No, no puede ser. Hawking bajó rápidamente por las escaleras, arrojó la copa y corrió tras la chica. Necesitaba asegurarse de que no fuera ella. La chica giró y Hawking la perdió de vista. Maldiciendo mentalmente, Hawking se adentró en la oscuridad de los árboles. En esa parte del jardín ya no había faroles. O simplemente no los habían encendido. El joven avanzaba con determinación, mirando constantemente hacia atrás. Ahí está. La chica se había detenido en un puente sobre un arroyo artificial y se inclinaba para observar algo en él. Hawking se acercó y se detuvo, sin creer lo que veían sus ojos. No me gustan estos eventos sociales, dijo una voz tan familiar y dolorosamente conocida, pero me veo obligada a asistir. Ella se volvió sonriendo hacia la persona que estaba a su lado y, tambaleándose, exclamó. Hawking. Él la atrapó y la abrazó. Su corazón, a punto de salirse del pecho, latía con fuerza en todo su cuerpo. La realidad perdió su significado. Ella lo abrazó y de inmediato sus labios encontraron los suyos. Juntos, respiraban con dificultad al separarse. A lo lejos, se oían voces alegres, pero allí, en ese pequeño puente, estaban completamente solos. ¿Qué haces aquí? Hawking arregló un mechón de cabello que había estropeado el peinado de la chica. Por asuntos de trabajo. Supongo que, al igual que tú. Mi padre. Él organizó esta recepción, y tú, ¿qué haces aquí? Soy traductora de una de las empresas con las que firmaron el contrato. Es la empresa. Dora, ¿de qué estamos hablando? La interrumpió Hawking. Todos estos años he pensado en ti, te he extrañado, soñado, me he enfadado. Y ahora estamos hablando de trabajo. Tienes razón, la chica lo miró con una sonrisa tierna. Escapémonos, nuestros trajes ya están lejos de ser perfectos. Pero, ¿cómo lo explicaremos? La parte ceremonial ya ha terminado. A todos ya no les importa el trabajo y el alcohol se encargará de lo demás. Tomados de la mano, comenzaron a buscar una salida discreta del jardín. En ese momento, el teléfono de Hawking sonó en su bolsillo. Papá, necesito irme urgentemente. Dijo rápidamente por el teléfono y colgó. Afortunadamente, Hawking llegó tarde y todos los espacios de estacionamiento cercanos al club estaban ocupados. Tuvo que aparcar lejos del edificio, lo cual, en ese momento, les resultó útil. Se subieron al coche sin ser vistos y se dirigieron rápidamente hacia la ciudad. No puedo creer que seas tú, Hawking besó tiernamente a la chica en el cuello. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me diste la oportunidad de explicarme? Al llegar a su apartamento, nuevamente olvidaron todo lo que no fuera su amor y pasión. En realidad, no quería escucharte. Pero no sabía que te encontraría aquí. Fue tan inesperado. Y me olvidé de todo, ella acarició su mejilla con su rostro. Como si nos hubiéramos separado ayer y nada malo hubiera pasado. Dora, nada malo ha pasado, fue una cruel trampa, baja y despiadada. El hombre elevó la voz y, para calmarlo, ella le acercó una copa de vino a los labios. Lo supe demasiado tarde. Dora, mi amor, nunca es demasiado tarde, podemos arreglarlo todo, todo lo recuperaremos. Ella lo miró con una triste sonrisa y sacudió la cabeza. Hawking, sé que no estás solo. Y yo también estoy casada. Lo que estamos haciendo ahora es una traición a nuestras relaciones actuales. Hawking bebió el vino de un solo trago y la miró con dolor en los ojos. No puedo perderte de nuevo, Dora, ¿entiendes? No puedo. Ella pasó la palma de su mano por su rostro. Él la atrapó y comenzó a besarla. Esa noche fue para ellos a la vez una tortura y un éxtasis, una felicidad y un dolor insoportable. Por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Hawking pensaba en cómo resolver todo. Se separaría de Bella. Dora podría dejar a su esposo. Encontrarían una manera de compensar estas separaciones. Como lo harían, Hawking no lo sabía, pero lo harían. Y estarían juntos. El frágil y delicado cuerpo se acurrucó contra su espalda, envolviéndolo con su largo cabello. El desayuno quedó olvidado por un momento. Se dirigían por un camino forestal cada vez más lejos de la ciudad. Hawking quería llevarla a un lugar apartado de la civilización y alejarse de todo y de todos. Dora no tenía objeciones. Sabía que los encontrarían en su apartamento, igual que en cualquier otro lugar. Necesitaban esconderse, refugiarse, aunque fuera por un tiempo. Un tiempo que no tenían. Dora reía y decía que eran espías descubiertos que se iban al clandestinaje. A Hawking no le importaba. Solo necesitaba que ella estuviera con él. Justo después del desayuno empezaron a sonar los teléfonos. Llamaron el jefe de Dora y el padre de Hawking. Bella, confundida, también llamaba. Habían inventado alguna tontería y se habían ido de la ciudad. Eres como una visión para mí, decía él, besándola en el hombro mientras yacían sobre una enorme manta gruesa, observando a los patos salvajes nadando en un desconocido lago forestal. Bastó con que aparecieras y todo el mundo dejó de importarme. Bueno, en realidad sí me importa, pero ahora el mundo se ha convertido en una manifestación de ti. Si supieras cuánto he sufrido sin ti, cuánto deseaba estar contigo. Pero entonces, los celos lo cubrieron todo, mi mente y cualquier otro sentimiento. Solo quería una cosa, matarte. Por eso me fui. ¿Y tu esposo cómo apareció? Inmediatamente después de que llegué a Vietnam, me ofrecí como voluntaria en una organización benéfica. Él resultó ser su patrocinador. Pasó mucho tiempo cortejándome y me rendí. La soledad que esperaba que se fuera cuando empezara a ayudar a la gente, no desapareció. Tao llenó el vacío en mi alma. Es realmente muy bueno. Me ama, no me niega nada. No quería que trabajara, pero justo antes de las negociaciones, el traductor de un amigo se enfermó y Tao permitió que yo lo reemplazara. Dora sonrió. Si hubiera sabido cómo terminaría todo esto, no me habría dejado ir. Ahora tampoco te dejaré ir a ninguna parte. Dora bajó la mirada y no respondió. Regresaron al atardecer del día siguiente. Prepararon una cena ligera y pusieron una película romántica, pero no la vieron. Hawking se despertó por la sensación de una mirada fija en él. Bella estaba de pie junto a su cama, mirándolo en silencio. ¿Quién es ella? Preguntó la chica. Hawking miró automáticamente hacia el lugar donde debería haber estado Dora, pero no vio a nadie. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que sus cosas también habían desaparecido. ¿Dónde está ella? Preguntó mientras se levantaba de la cama. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Me diste las llaves? ¿Olvidaste? Bella no se inmutó por la desnudez de Hawking. Según esto, se fue. La chica le mostró una hoja de papel con unas pocas palabras. Perdona. Eres lo mejor que me ha pasado, pero no puedo. Hawking se sentó en la cama y enterró su rostro en la hoja de papel. No me dijiste que tenías a alguien a quien amabas. Bella se sentó a su lado. Porque la borré de mi vida. Pensé que nunca más la volvería a ver, y de repente, apareció. Y ahora se ha ido otra vez. Bella se levantó de la cama y le devolvió las llaves a Hawking. Bueno, creo que yo también me iré. Hawking asintió y dijo. Lo siento por cómo resultaron las cosas. La puerta de entrada se cerró tras el sonido de un golpe. Su primer impulso fue ir tras Dora a toda costa. Pero al recordar su primera persecución, lo reconsideró. No llevaría a nada. Si ella decidió irse, que se fuera. Ya no era el mismo de hace unos años. En lugar de eso, Hawking se duchó, se vistió y se dirigió al trabajo. Oh Dios, ¿estos pequeños diablos alguna vez se calmarán? Bacar miró a su esposa con una expresión suplicante, pero Amaya solo sonrió y sacudió la cabeza. ¿Por qué no la escuché? Ahora estaríamos disfrutando de un descanso tranquilo, solos. No, tuve que querer mostrarme como el padre atento. Ellos estarían molestando a las abuelas y todos estarían felices. Hawking sonrió y dio un sorbo a su copa. Cuando los amigos pensaron en tener un tercer hijo, no imaginaron que tendrían dos. Dos niños inquietos que requerían constante vigilancia. Al planear las vacaciones, Amaya sugirió a su esposo dejar a los niños al cuidado de las abuelas, pero Bacar se negó rotundamente, argumentando que el aire del mar es mucho más saludable y que los niños necesitan desarrollo. Que vean el mundo. Entonces vete sin mí. Exclamó Amaya. Este tipo de descanso no es para mí. Tú estarás tomando el sol, rascándote el vientre y bebiendo cerveza, mientras yo, como en casa, me ocuparé de los niños y no veré nada más que a ellos. Discutieron durante dos días, pero Amaya se mantuvo firme. Entonces Bacar decidió hacer un compromiso. Está bien. Me encargaré de los niños. Te aseguro que exageras la dificultad de esto. Ya veremos. Amaya miró a su esposo con una sonrisa triunfante. Pero ten en cuenta, si llegas a romper tus promesas, me voy y vuelvo a casa, sola. Bacar experimentó en su totalidad las maravillas de unas vacaciones con niños desde el primer día. Su hijo pedía un parque acuático, su hija excursiones y los gemelos simplemente corrían alegremente, derribando todo a su paso. Amaya, sin siquiera mirar a su desconcertado esposo, entró en la habitación y, unos minutos después, salió y se dirigió a la playa. Bacar no tuvo más opción que calmar a los niños mayores y perseguir a los más pequeños. Hawking, que decidió acompañarlos, ya llevaba tres días observando las penurias de Bacar. Finalmente, el hombre se había encargado de los niños, dejando a los mayores al cuidado de los animadores y mostrando a los más pequeños que la arena no sólo se puede lanzar, sino también usar para construir. Los gemelos, sacando la lengua, se entusiasmaron con la construcción. Después de todo, los niños son una bendición. Exclamó Bacar con satisfacción, dando un sorbo a su cerveza y reclinándose en la tumbona. Tú también deberías pensar en formar una familia. ¿Cuánto más vas a seguir sufriendo? ¿Por qué piensas que estoy sufriendo? Hawking miraba perezosamente a través de sus gafas de sol a los demás bañistas. Claro. Llevas cuatro años sin salir con nadie, vas a envejecer antes de tiempo. ¿Cómo que no salgo con nadie? Tengo mis novias. ¿Ah, novias? Necesitas encontrar a una mujer que te cuide, te ame y te dé hijos. ¿Y yo? ¿Qué tú? Hablas como si no tuviera que quererla. ¿Cómo va a vivir conmigo si yo no la quiero? Pues ámala. Pero es que no puedo. No puedes o no quieres o aún esperas que ella regrese. No espero nada. Hawking se enfadó de repente. Sabía que su amigo tenía razón y, en el fondo, todavía esperaba encontrarse con ella. Voy a darme un baño. Entró al mar y comenzó a nadar con movimientos firmes y decididos. Al llegar al boya, ya estaba a punto de dar la vuelta cuando escuchó. Hola. Lo miraban unos enormes ojos azules. Una chica se aferraba al boya y sonreía a Hawking. ¿Puedes ayudarme? Preguntó ella. El tono de la pregunta despertó a Hawking. La chica se parecía tanto a Dora, pero no era ella. Ah. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Parece que subestimé mis fuerzas y ahora no puedo volver a la orilla. Estoy muy cansada después de nadar hasta aquí. Hawking despertó del ruido y sonrió. Cándida hacía ruido en la cocina con las ollas. Le encantaba cocinar tanto como comer. Pero, para sorpresa de todos, seguía siendo igual de frágil. Con su presencia, la cocina de Hawking se llenó de todo tipo de utensilios hasta el punto de que ya no entendía para qué servían. Cada vez que se quedaba a dormir, Cándida traía más utensilios. No le gustaba ir a restaurantes, pero adoraba recibir visitas y cocinar ella misma. Cada vez, después de la cena con Cándida y Hawking, Macar se recostaba en la silla y, mientras las chicas recogían los platos, le decía a Hawking. Hawking llama a la chica y pídele que se case contigo antes de que se dé cuenta de que no le gustas, tengan hijos y así pasarás el resto de tu vida como un hombre feliz. Bacar, estás envejeciendo. Respondía Hawking sonriendo. Ahora el colmo de tus sueños es comer y solo tienes 32 años. ¿Y qué más necesito? No se ofendía su amigo. Tengo a la mujer que amo, unos hijos maravillosos. Eso es exactamente lo que te recomiendo. Hawking salió a la cocina y, al encontrar a Cándida, la besó tiernamente. Siempre me traes algún utensilio de cocina, pero parece que no puedes traerme una bata. Las manos de Hawking se deslizaron por debajo de la camisa que ella llevaba sobre su cuerpo desnudo. ¿Para qué? Sonrió juguetonamente Cándida. Estoy bastante cómoda con tus camisas. Y yo, cuando estás sin ellas, Hawking levantó a la chica en brazos y la llevó hacia el dormitorio. Mi pastelito. Gritó ella sin resistirse mucho. Rápido. Susurró el hombre. Cuando hace dos años salió del mar con ella, incluso Amaya quedó asombrada, pues Cándida se parecía tanto a Dora. Los mismos ojos, la misma figura, el mismo cabello. Se habrían quedado boquiabierto si la chica no hubiera extendido la mano y dicho. Hola. Soy Cándida. Para sorpresa de todos, resultó que Cándida era de su ciudad, lo que permitió a Hawking y a ella continuar su relación que había comenzado en el resort una vez que regresaron a casa. Cándida era 10 años menor que él, pero eso no les preocupaba. Estaba en la universidad y vivía con amigas en un apartamento. A Hawking le encantaba cortejarla. Le gustaba regalarle cosas, pagar sus compras, hacer el amor con ella. Con el tiempo, se dio cuenta de que su semejanza con Dora era solo externa. En el resto, era su completa opuesta. La tranquilidad y el misterio de Dora eran reemplazados en Cándida por apertura y alegría. No podía estar quieta. Le gustaba estar en todas partes al mismo tiempo. Hawking se esforzaba por hacer realidad sus deseos, llevándola con él en viajes de negocios y sacándola de fin de semana a diferentes lugares. Llevando a Cándida a la universidad, Hawking le preguntó. ¿Hasta qué hora tienes clase? Solo tengo tres clases, hoy acabaré pronto. Respondió Cándida con alegría. Yo tengo una reunión, Hawking tamborileaba pensativo con los dedos en el volante, y, me temo, será hasta tarde. Entonces nos vemos mañana. Sonrió Cándida y, dándole un rápido beso, salió del coche. Se volvió, le lanzó un beso al aire y se dirigió a las puertas de la universidad. Regresó a casa pasada a la medianoche. La casa, inusualmente silenciosa sin Cándida, le parecía incómoda. Necesito proponerle que se mude aquí. Decidió Hawking. ¿Realmente, para qué las citas juveniles? Ya son adultos y Hawking ya es hora de que tenga a una mujer en su casa. Se acercó a un alto y estrecho mueble en la entrada y sacó las llaves que había hecho para Bella. Las hizo girar en su mano y las dejó sobre el mueble. Mañana se las entregará a Cándida. Después de pasear un poco por el apartamento, se dio cuenta de que no podría dormir y decidió ir a dar una vuelta hasta el bar más cercano. Para su sorpresa, todos los bares en su barrio estaban llenos. Eh, amigo, te llevo. Un hombre con una gorra de cuero apareció de repente junto a Hawking. Hawking, que acababa de salir de otro bar lleno, lo miró sin entender. ¿Qué día es hoy? Preguntó. El día antes de las fiestas. Respondió el hombre sin sorprenderse en absoluto. Mañana es festivo, así que todos han empezado a celebrar desde hoy. ¿Sabes de algún lugar con menos gente? Claro, quieres ir. Hawking asintió. El taxista lo llevó a las afueras de la ciudad y le señaló un pequeño edificio, más parecido a un garaje, pero decorado con guirnaldas. No te dejes engañar por el aspecto exterior, entra, te va a gustar. Dijo el taxista con una sonrisa. Y lleva mi tarjeta. Llámame cuando te vayas a casa. Hawking salió del coche y, dudando, se dirigió al edificio. Dentro, el lugar resultó ser un bar moderno y acogedor, con una larga barra, una docena de mesas, un escenario improvisado y un pequeño área de baile. Sonaba música suave. Una dulce rubia cantaba algo en el escenario. Había pocos clientes, algunos en la barra, un grupo de chicos jóvenes en una de las mesas, mirándose con un grupo de chicas jóvenes en otra mesa, una mesa con una compañía variada en edad y género, y en el rincón más alejado, dos chicas conversando intensamente. Hawking se sentó en la barra y pidió una bebida. Gradualmente, el murmullo en el lugar aumentó. La juventud movió las mesas para juntar grupos y comenzó a conocerse. Algunos de la compañía mixta ya estaban bailando, los hombres en la barra también se animaron, mirando a las chicas. Solo las dos chicas en el rincón seguían hablando, ajenas a lo que pasaba a su alrededor. Mañana, tan pronto como despierte bien, llamaré a Cándida. Que empiece a recoger sus cosas. Estoy cansado de llegar a un apartamento vacío y buscar algo que hacer para pasar el insomnio. Decidió Hawking y pidió otra bebida. La rubia en el escenario comenzó a cantar una canción lenta y los que estaban bailando, formando rápidamente parejas, empezaron a moverse al ritmo suave. Pero lo que sorprendió a Hawking no fue la canción en sí. Era su canción. En una versión lenta, pero suya. Cuéntame un cuento de amor. Miró la escena con asombro. De reojo notó que una de las chicas en el rincón también miraba a la cantante con la misma intensidad. Sin saber por qué, pero sintiendo una urgencia, Hawking se dirigió hacia ella. No. No. No ella. Como si sintiera su mirada, la chica se volvió hacia Eli. Se detuvo a medio metro de ella, temiendo moverse. Sus ojos lo atraían como un imán. Tenía miedo de moverse, temiendo lanzarse hacia ella y causarle dolor. Dora, ¿conoces a este hombre? Preguntó la amiga de Dora, sorprendida por la reacción de su amiga y del extraño. Sí, Megan. Conócelo. Este es Hawking, un viejo amigo. Hawking, ella es Megan, mi amiga y socia. Oh, siéntate, Hawking, te tomarías algo con nosotras. Sonrió educadamente Megan. Gracias. Respondió Hawking con una sonrisa igualmente educada, aunque por dentro se sentía furioso. ¿Cómo podía aparecer así de la nada? Con gusto. Hawking llamó al camarero. ¿Qué hacen en nuestra ciudad? Les preguntó educadamente a las chicas. Oh, abrimos una pequeña agencia de turismo, turismo por nuestro país, comenzó Megan con alegría. Y entiendo que su oficina está en esta ciudad, ¿no? Continuó Hawking con ironía mientras miraba a Dora. ¿Por qué no? Exclamó sorprendida Megan. Solo estamos viajando por las ciudades para conocerlas bien, así podemos ofrecer lo mejor a los turistas. ¿Y por qué solo nuestro país? ¿Por qué no Vietnam? Yo que no despegaba la vista de Dora. Decidimos empezar con lugares conocidos. Megan se detuvo de repente. Dora, ¿qué pasa? ¿Por qué tu amigo te mira así y habla en ese tono? Lo siento, Megan. Hawking se volvió hacia la chica. Es que me sorprendió. Pensé que nunca volvería a ver a Dora y ella apareció de repente como un fantasma. Ah, entiendo. Dijo Megan, aunque su mirada mostraba confusión. Lo siento, las dejo solas un momento. Créeme, si hubiera sabido que te encontraría aquí, no habría venido, dijo Dora. ¿Por qué no quieres verme? Hawking. La verdad, yo tampoco estoy encantado con este encuentro. Regresó Megan. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse en esta ciudad? Le preguntó Hawking. Hasta el final de la semana. Apenas llegamos y aún nos queda mucho por hacer, sonrió Megan. ¿Y tú, Hawking, eres de aquí? Sí. Entonces, ¿podrías ayudarnos? Es que con la guía turística es un poco aburrido. Temo que soy una persona demasiado ocupada. Hawking se alegró de poder rechazar a Dora, aunque fuera a través de la solicitud de Megan, pero tan pronto como levantó la vista hacia ella, toda su determinación se evaporó. Sin embargo, el fin de semana podría intentar liberar unas horas para ustedes, dame tu número de teléfono. Oh, eso sería genial. Megan miró a Dora con alegría y dictó su número. ¿Verdad, Dora? Por supuesto. Sonrió la chica. Megan, creo que es hora de irnos. Ya es tarde. Está bien, vamos. Accedió su amiga. ¿Fue un placer conocerte, Hawking? Igualmente, asintió el hombre, comenzando a enojarse nuevamente. Miraba cómo Dora se alejaba de él y se contenía con dificultad para no ir tras ella. Tomándose su tiempo para terminar su copa, Hawking salió del lugar. Se quedó un momento parado, marcó un número en su teléfono. Hola, ¿dónde hay un buen hotel o motel cerca de aquí? Eso es con Verónica. ¿Con Verónica? Sí, ella tiene un hotel familiar. Tranquilo, cómodo y acogedor. ¿Por qué lo necesitas? Ahí lo averiguaremos, llévame. Unos minutos después, Hawking ya estaba en el mostrador de recepción de un pequeño hotel. Nadie se sorprendió por su visita tardía o simplemente no lo demostraron. Tras escuchar su pregunta, le dieron una respuesta. La puerta tardó en abrirse. Hawking ya estaba a punto de darse por vencido y volver cuando se escucharon pasos. Megan, ¿qué pasa? La voz de la chica sonaba preocupada. Estaba en la ducha. La puerta se abrió y en el umbral apareció Dora envuelta en toallas. Ella miró al hombre con miedo y dio un paso atrás. Durante unos segundos se miraron intensamente y luego Hawking entró en la habitación. La realidad volvía a él poco a poco. Estaba acostado en las sábanas arrugadas, envuelto en sus largos cabellos. Todo se repetía una vez más. Como en una mala novela barata. Tenía que acabar con esto. Escapar de esta obsesión. Se esforzó por levantarse. Dora lo observaba, envuelta en las sábanas, sin decir una palabra. ¿Por qué guardaba silencio? ¿Por qué no le preguntaba a dónde iba? ¿Regresaría? No, ella simplemente lo miraba con esa mirada sobrenatural y permanecía en silencio. ¿Qué le den? Que se quede en silencio. Se iría de allí y la olvidaría para siempre. No le devolvió a Cándida las llaves. Al día siguiente se encontraron, pero por primera vez la llevó a su casa, no a la de él. Lo siento, ha sido un día difícil. No quiero ser una carga para ti hoy. Puedo darte un masaje, sonrió encantadoramente Cándida, pero los ojos de Dora estaban delante de él. Su mirada absorbente. Lo siento. Creo que una pastilla para dormir me ayudará más hoy. Hawking le dio un beso en la mejilla a la chica y se subió al coche. En casa, se tumbó en la cama y miró al techo. Los pensamientos regresaban a la noche pasada. Ninguna mujer lo había atraído tanto como Dora. Con ella, olvidaba todo lo demás. ¿Qué es lo que le había hechizado tanto? Esperaba que los años le ayudaran a liberarse de este deseo, pero no. Bastaba con verla para que esos años de separación parecieran no haber existido. Durante el resto de la semana, Hawking intentó fingir que no había pasado nada. Pasó la noche con Cándida, pero ella no le dio las mismas sensaciones que antes. Quizás salgamos de fin de semana a algún lugar. Solo tú y yo, Cándida le dio un beso tierno en el hombro. Lo siento, Cándida. Prometí a mi padre terminar el proyecto, Hawking se levantó y comenzó a vestirse. De repente, se dio cuenta de que el contacto de la chica le resultaba completamente ajeno. Como si un extraño se permitiera ser demasiado íntimo. Déjame llevarte a casa. Está bien, aceptó Cándida. Entonces iré a ver a mis padres. Sí, claro. Nos veremos el lunes. O el domingo por la noche, cuando regresas. El domingo. Al regresar a casa, Hawking caminó por el apartamento y llamó a Megan. Megan, tengo tiempo libre y estoy dispuesto a mostrarte la ciudad. Qué bien. Respondió ella alegremente. Vamos a encontrarnos. Pasaré a recogerlas a las 10, la interrumpió él. Está bien. La dirección. Ya la sé y tras despedirse de la sorprendida Megan, Hawking colgó el teléfono. Bueno, el día de mañana lo dirá todo y pondrá todo en su lugar. Megan salió a recibirlo sola. ¿Y tu amiga? Está un poco enferma, lamentablemente. Hawking sintió frustración. No está enferma. Solo está jugando con él otra vez. Lo siento, Megan, pero quisiera visitar a Dora. Salió del coche y casi corrió hacia el hotel. Dora. La puerta se abrió casi de inmediato. Vi que venías. La chica estaba pálida, con la nariz enrojecida. ¿De verdad estás enferma? Se sorprendió Hawking. ¿Pensabas que me estaba escondiendo de ti? Sonrió tristemente mientras se metía bajo las sábanas. Una oleada de ternura invadió a Hawking. Se sentó a su lado, tomó su mano y la besó. La miró. Ella realmente estaba enferma. Sus ojos estaban llorosos, la punta de su nariz estaba roja, sus mejillas eran pálidas y sus labios estaban secos. Quiso abrazarla, acurrucarla y besarla, lo que hizo sin dudarlo. Pensé que no eran solo amigos de toda la vida. Megan estaba en la puerta. Se miran demasiado intensamente. Eso ahora no importa. Hawking se apartó de Dora y miró a Megan. Dora está enferma. Hay que llamar a un médico, o mejor aún, llevarla al hospital. ¿Por qué la dejaron en ese estado? Es culpa mía, defendió a su amiga Dora. Le dije que viniera y que no se preocupara por nada. Entonces así es. Hawking decidió tomar las riendas. Ahora llamaré a un amigo, que con gusto hará una visita guiada para ti, Megan. Y yo me llevo a Dora. ¿Cómo que te la llevas? Exclamaron las chicas al unísono. Así. Necesitas un buen médico. Yo tengo que trabajar un poco, pero solo puedo hacerlo desde la oficina o desde casa. Y no puedo dejarte aquí, como comprenderás. Así que la solución es clara, prepárate. Hawking salió a la calle para hacer unas llamadas. Megan miró a su amiga con curiosidad. Tuvimos un romance, pero lo sorprendí con otra y me fui. Luego resultó que todo había sido una trampa, pero ya me había casado. Y volví a huir. Y ahora, aquí estamos de nuevo. Pero esta vez será para siempre. No lo sé. ¿Listos? Entró Hawking en la habitación. Bernat llegará pronto. Dora, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Entonces, vámonos. Hawking se despidió de Bernat y Megan, acomodó a Dora en el coche y se fueron. Hawking, me siento muy incómoda, dijo Dora. ¿Qué te incomoda? Puedo contagiarte. Tienes que cambiar tus planes por mí y... Dora, cambiar mis planes es decisión mía y nos une demasiado, así que sobre contagiarte. Bueno, estaremos enfermos juntos. En la misma cama. Le dijo con una sonrisa traviesa. Dora se puso de repente triste. Hawking, dime. ¿Sientes solo atracción por mí o algo más? Escucha. Joken la miró severamente, pero se dio cuenta a tiempo y volvió a mirar al camino. Si aún no entiendes o no quieres entender lo que siento por ti, ¿qué te importa para alimentar tu ego? Casi en cuanto llegaron a casa de Hawking, alguien llamó a la puerta. Era el doctor. Examinó cuidadosamente a Dora y luego llevó a Hawking fuera de la habitación. No es nada grave. Un resfriado común. Con unos días de antivirales estará bien, dijo el doctor, pero entiendo que no la trajiste aquí solo por eso, así que aquí tienes una receta. Como se lo presentes a tu dama, eso ya lo decides tú. Gracias, doctor, sonrió Hawking, agradecido por la comprensión del médico. La idea de llevar a Dora a su casa, que inicialmente le parecía una tontería, ahora parecía bastante prometedora. Tal vez Dora había estado huyendo de él solo porque no lo veía como un apoyo o una estabilidad, sino solo como una pasión juvenil. Ahora tenía la oportunidad de demostrarle que era un hombre serio y comprometido con el futuro. Después de despedir al doctor, Hawking entró en la habitación de la chica. Ella ya se había cambiado a un pijama y estaba en la cama viendo televisión. ¿Cómo te sientes? Como si un rodillo hubiera pasado por encima de mí. Voy a ir a la farmacia ahora mismo, compraré lo que el doctor te recetó y volveré. ¿Necesitas algo? Agua. Cuando regresó, Dora ya estaba dormida. No quiso despertarla. Ordenó comida de un restaurante y se puso a trabajar. La razón por la que había cancelado el fin de semana con cándida no era inventada, solo no tan extensa. Estaba trabajando en completo silencio cuando escuchó un gemido. Corrió a la habitación de Dora y la encontró revolcándose en la cama con gemidos. Dora, Dora. La agarró por los hombros y la levantó. La chica abrió los ojos con dificultad. A través del pijama, sentía que ella estaba ardiendo. Fue rápidamente a buscar el medicamento y se lo dio. La acomodó en la cama y la arropó con la manta. Se quedó con ella hasta que volvió a dormirse. Esta vez, ella durmió mucho más tiempo. Hawking tuvo tiempo de terminar el proyecto, recibir la comida que había pedido, comer e incluso ver televisión. Entró en la habitación nuevamente y notó que ella ya no dormía. ¿Cómo te sientes? Gracias. Mucho mejor. ¿Sólo qué? ¿Qué? Estoy toda mojada. Hawking revisó a la chica. De hecho, toda su ropa y cabello estaban húmedos. Vamos, te llevaré a la ducha. Pero no tengo nada más en que cambiarme. Eso lo solucionaré yo. Después de la ducha, Dora salió envuelta en su bata, que le quedaba tan grande que tuvo que envolverla casi por completo. Las mangas estaban varias veces dobladas y el dobladillo arrastraba por el suelo. Hawking sintió un agudo sentimiento de ternura. Ve, siéntate aquí, le indicó al sofá en la sala, vamos a cenar ahora. Ella obedeció y se sentó, abrazando sus piernas. Cenaron juntos. Hawking recogió la mesa y se sentó junto a ella, envolviéndolos a ambos con una manta. Encendió una película y, al cabo de un momento, sintió la cabeza de ella en su hombro. ¿Cómo está tu ex marido? Se ha divorciado de mí. ¿De verdad? Pero él te quería tanto. Quizás sintió algo después de aquel incidente. Y yo no intenté convencerlo de lo contrario. ¿Para qué? Encontrará a una buena y cariñosa esposa. ¿Y tú? Yo decidí volver. En casa encontré a una vieja conocida, Megan. Ella estaba pensando en abrir un negocio. Decidimos unir nuestras fuerzas. Ahora estamos viajando por las ciudades. ¿Pensaste en mí? No quería hacer esta pregunta, pero se le escapó. Hubo un silencio. La presión de su hombro se alivió. Giró la cabeza hacia ella y vio que Dora lo miraba con unos ojos llenos de dolor y esperanza. Antes de que ella pudiera responder, él ya lo había entendido todo a través de esos ojos. En cada momento, pequeñas lágrimas cristalinas se desprendieron de sus pestañas. Hawking la abrazó de inmediato y comenzó a cubrir su rostro de besos, secando las lágrimas. Mi niña, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos torturando? No podemos simplemente amar y estar juntos, ser felices como cualquier persona normal. ¿Crees que lo conseguiremos? No lo dudes ni por un momento. Para la tarde del domingo, Dora se sentía mucho mejor y propuso a Hawking dar un paseo por el parque. El paseo resultó largo y romántico. Caminaron por los senderos, tomados de la mano, se besaron como adolescentes enamorados, fueron a una cafetería a tomar una taza de cappuccino y luego continuaron caminando y besándose. Ambos creían que el futuro feliz y largo que les esperaba estaba por delante. Regresaron a casa sin prisa. Se besaron largo rato en la puerta hasta que el timbre sonó, interrumpiéndolos. ¿Quién será a esta hora? Se sorprendió Hawking y desbloqueó la puerta. Hola, amor. Cándida entró con tanta rapidez que el hombre no tuvo tiempo de reaccionar. Ella lo besó apasionadamente y continuó hablando. Decidí hacerte una sorpresa, perdona por la hora, te he echado tanto de menos. Lo besó nuevamente. He preparado tu pastel favorito y compré una botella de vino, no te importa, vamos a tener una cena romántica en familia. Y en ese momento, Cándida notó a Dora, que estaba paralizada, observando toda la escena. Oh, perdón, no te había visto. Sonrió radiante. Es que Hawking y yo no nos vimos en todo el fin de semana. Lo he extrañado. Yo soy Cándida. Le extendió la mano a Dora. Dora, respondió Dora, perdona, me voy. Dora, no. Hawking corrió hacia ella, pero Dora levantó la mano, indicándole en silencio que se detuviera. Él la miró suplicante y susurró, Dora, no. De todas formas, no va a funcionar, dijo Dora, y, lanzando a Hawking una mirada llena de desesperación, salió del apartamento. Dora. Hawking intentó seguirla de nuevo, pero Cándida se interpuso en su camino. Hawking, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hacía contigo tan tarde? Hawking miró a la chica por un largo momento, luego la tomó por los hombros y la apartó, saliendo corriendo del apartamento. La alcanzó en la esquina de la casa. Dora. Déjame explicarte todo. Hawking, ya entendí todo. No se trata de que tengas a otra mujer. Se trata de que estás haciendo planes de futuro con dos personas al mismo tiempo. ¿Cómo pensabas salir de esto? ¿O esperabas que ambas nos quedáramos contigo? Dora. No tuve tiempo de contarte todo. Todo sucedió tan rápido y de forma inesperada. Y así de rápido todo se acabará. Dora. No empecemos desde el principio. De acuerdo. No, Hawking. En serio, no estoy molesta. Tal vez esto sea lo mejor. No es casualidad que el destino siempre nos separe. Dora. No. No te dejaré ir. Hawking, vuelve a casa. Te espera una buena chica. Tu chica. Subía las escaleras hacia su apartamento con pesadez, sintiendo un vacío interior como si le hubieran extraído el alma. No tenía pensamientos claros. Además, aún le quedaba la explicación con Cándida. Aunque lo más probable era que ella ya se hubiera ido. La puerta del apartamento estaba sin cerrar. Hawking la abrió y, en el silencio del lugar, se escuchaba claramente una conversación. Cándida estaba hablando con alguien por teléfono. El teléfono era nuevo y la voz de la persona al otro lado también se escuchaba claramente. Hawking no quiso interrumpir la conversación. Decidió esperar a que terminara y pensar cómo explicar todo a la chica sin herirla. Pero algunas frases del diálogo captaron su atención y, sin querer, comenzó a escuchar. Te digo que era ella, somos prácticamente idénticas, ¿cómo no voy a reconocerme a mí misma? Pero ¿de dónde salió? Y justo en el peor momento, estabas a punto de conquistarlo. ¿Cómo voy a saberlo? Ahora no importa eso, sino cómo volver todo a su lugar. Crees que me he estado haciendo pasar por una enamorada tonta para nada y él se derritió en cuanto la vio, ¿cómo voy a recuperarlo ahora? Bueno, eres una profesional en esto. Finge estar ofendida, pero luego, como si no pudieras contenerte, llévalo a la cama. Muéstrale lo mejor de ti ahí. Y a ti no te molesta que duerma con otro hombre. Claro que me molesta. Pero es por nuestro futuro asegurado juntos. Y dime, ¿por qué ese futuro asegurado tiene que ser a costa de mí, de mi cuerpo? ¿Por qué no a costa de tu trabajo, en el que sigues intentando conseguir algo? Desde que me junté con este rico, tu principal trabajo ha sido sacarme dinero y darme consejos sobre cómo acostarme con él para que me dé más. No tienes miedo de que, una vez lo haya conquistado, te deje. Querida, ¿por qué dices eso? La voz del teléfono empezó a ponerse nerviosa. Por cierto, fue idea mía. Fui yo quien investigó a la chica que lo dejó, de la que estaba locamente enamorado. Fui yo quien financió tu transformación para parecerte a ella y tu viaje a ese resort y ahora quieres dejarme. De acuerdo. No nos peleemos. Mejor dime, ¿qué hago ahora? ¿Todavía estás con él? Sí. Y él corrió tras ella. Entonces, sal de ahí. Deja todos tus regalos y vete. Espera una semana. Si no se manifiesta, llama y pídele que venga a recoger tus cosas. Conociendo a esa chica, ella no habrá dejado y se habrá ido a un lugar desconocido. Él estará sufriendo. Ahí entras tú, tan parecida a ella, tan cercana y cariñosa. Puede que, en su tristeza, te haga una propuesta. No lo haré. Hawking se cansó de escuchar los planes ajenos sobre su futuro. Hawking. El hombre entró más en la habitación, abrió una de las puertas del armario donde había una caja fuerte, sacó un fajo de billetes y se lo entregó a Cándida. Toma. ¿Qué es esto? Una compensación por tus esfuerzos inútiles. Pero. Basta. Vete. Puedes dejar el vino. Mañana te enviaré tus cosas. Tan pronto como se cerró la puerta tras Cándida, Hawking tomó la botella de vino que ella había traído y la lanzó contra la pared. Una lluvia de cristales y gotas rojas salpicó la mitad de la sala. Hawking se desplomó en el sofá y fijó la vista en un punto. ¿Cómo es posible que la haya perdido de nuevo en un instante? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué maldición le impide estar con la mujer que ama? Había muchas preguntas, pero ninguna respuesta. Hawking se desnudó y se acostó a dormir. Durante los tres años siguientes, no inició más relaciones serias, limitándose a aventuras pasajeras. No buscó a Dora ni intentó analizar su comportamiento. Simplemente borró de su vida todo el dolor asociado con ella, dejando solo los recuerdos de los momentos felices que compartieron. Hijo, deberías ir a visitar a tu abuela. Últimamente la hemos olvidado un poco. Y además, te vendría bien descansar. Ahora está tranquilo allí. Los turistas ya se han ido. ¿Por qué no? Pensó Hawking. Hace siglos que no voy al campo. A la mañana siguiente, el coche de Hawking se dirigía hacia el pueblo donde pasó su juventud. La abuela lo recibió como siempre, con un pastel y besos. Te has olvidado por completo de mi viejo yo. ¿Qué dices, abuela? ¿Cómo puedes decir que eres vieja? ¿Sigues siendo hermosa? ¿De verdad? Lena, que era un poco más joven que yo, murió el año pasado. ¿De verdad? ¿Lena murió? No sabía nada de eso. ¿Y Bakar y Amaya no te contaron nada? No. Hawking no mencionó que en los últimos años apenas se comunicaban. Con la familia creciendo rápidamente, sus amigos compraron una casa grande en las afueras y prácticamente no salían de allí. Amaya estaba ocupada con los niños y su nuevo pasatiempo, el jardín. Bakar también trabajaba sin salir de su estudio, instalado en la misma casa. Las reuniones esporádicas se redujeron a llamadas, pero luego ni siquiera eso. Después de la cena, Hawking decidió salir a dar un paseo. A pesar de estar a mitad del otoño, el clima seguía siendo excelente. Estaba oscuro y tranquilo. El aire era cristalino y aún cálido. Hawking caminó hasta el final de la calle y regresó. Sus pensamientos lo llevaron al pasado lejano, a ese verano despreocupado cuando conoció a aquella que le marcó para siempre. La que dejó una profunda herida en su corazón y alma, una herida que sólo podía olvidar pero nunca sanar. En la casa de Lena había luz. Después de quedarse un momento pensando quién podría estar allí, Hawking volvió a casa. Abuela, ¿quién vive ahora en la casa de Lena? Vi luz allí. Es Mara. Amaya la alojó allí. Dice que le da pena vender la casa, por los recuerdos. Y Mara cuida de ella. Justo estaba buscando un lugar lejos de la ciudad. Es una buena mujer. Aunque no muy sociable, pero siempre educada y dispuesta a ayudar. Entiendo, Hawking perdió interés en la conversación. Me voy a dormir. El aire de aquí es mejor que cualquier somnífero. Ve, ve, querido. Llevaba lloviendo tres días seguidos. El clima afuera era tan sombrío y gris que deprimía a cualquiera. La abuela estaba molesta. Pero ¿cómo es posible? Había un clima tan bueno. Y en cuanto llegas, todo se vuelve del revés. ¡Qué desastre! Vamos, abuela. Es otoño. A Hawking, por el contrario, le gustaba ese clima. Le tranquilizaba, aclaraba sus pensamientos, envolviéndolo con el calor de la nea y el té caliente con pastel. A veces salía al porche y observaba cómo las gotas que caían del cielo se juntaban en un pequeño arroyo que corría por el sendero hacia la verja. Su murmullo, por alguna razón, le recordaba la risa de los niños. O tal vez realmente provenía de las casas vecinas. El aguacero terminó tan repentinamente como comenzó. El sol volvió a brillar y sopló un viento cálido, secando los charcos y el barro. Ya no quería quedarse en casa. Abuela, voy a dar un paseo hasta el lago. Y ahí estaba la playa familiar. Frente a los ojos de Hawking aparecían imágenes del pasado. Allí estaba la chica con la mirada extraña de enormes ojos azules, tan profundos como el océano. Ahí estaban ellos, un grupo alegre de jóvenes sin preocupaciones, chapoteando en el lago, jugando a las escondidas. ¿Quién es Hawking, que aquí, en este pequeño pueblo, da conciertos por los que la gente paga dinero? La voz de Dora sonó tan real que parecía estar a su lado. Hawking miró a su alrededor asustado. Nadie. Sacudió la cabeza. Claro que cambiaría algunas cosas, pero algunas palabras y acordes. Ah, Dora, Dora. ¿Cuántas cosas quisiera cambiar? Hawking sonrió tristemente. Y no sólo palabras y acordes. Sumido en sus recuerdos, no se dio cuenta de cuánto había caminado. Al detenerse de nuevo y mirar a su alrededor, se dio cuenta de que había llegado a su lugar especial. Sonrió de nuevo. Miró al cielo. Estaba de un azul cristalino de verano, con un sol brillante que cegaba. El agua probablemente ya estaría muy fría. Pero, ¿podría intentarlo? Hawking aceleró el paso. Sólo unos pocos metros de matorrales lo separaban de esos recuerdos agradables cuando de repente escuchó voces. Una voz clara pertenecía a un niño. Estaba cantando. Las palabras de la canción hicieron que Hawking sintiera un calor abrumador. Cuéntame un cuento de amor. Se lanzó a través de los matorrales y unos enormes ojos azules bajo rizos castaños lo miraban asustados. En un instante, el niño corrió hacia una mujer que estaba sentada cerca en la arena. Hawking no podía moverse, alternando su mirada entre el niño y la mujer. No. Cualquier cosa menos esto. ¿Por qué siempre aparece ella cuando su vida empieza a mejorar y la vuelve a arruinar? Justo en ese momento, cuando todo estaba yendo bien, aparece ella. Hola, Hawking. Finalmente dijo la mujer. Lo siento, nos iremos ahora mismo. Mamá, ¿pero por qué? Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Lo siento, Hawking, este lugar pertenece a este señor y no le pedimos permiso para jugar aquí. ¿Podemos pedirle? La mirada inocente del niño se dirigió a Hawking, señor, ¿podemos? Pero los pensamientos de Hawking ya estaban en otra parte. Miraba al niño y entendía que este niño era un argumento poderoso para volver a traer el caos y la inquietud a su vida. Señor. Ah, sí, claro que pueden. Además, este lugar hace mucho que no es mío, es de todos, puedes jugar aquí todo lo que quieras. Hurra. El niño corrió hacia su construcción de arena y comenzó a jugar con entusiasmo. Hawking miró a la mujer. Él ya casi se había calmado, cosa que no se podía decir de ella. En el fondo de sus ojos había una inquietud latente. ¿Cuántos años tiene él? Dos y medio. ¿Así que viven en la casa de Lena? Sí. ¿Desde hace cuánto? Casi un año. ¿Por qué aquí? Aquí es tranquilo y el clima no es tan severo. ¿Por qué Mara? Simplemente tu abuela no me reconoció ni me oyó bien, sonrió Dora, y yo no la corregí. Pasaron unos minutos en silencio, observando al pequeño Hawking jugar. ¿Por qué Hawking? Por primera vez desde su encuentro, Hawking miró a Dora directamente a los ojos. Ella también lo miró a los ojos y, encogiéndose de hombros, se volvió. Hawking, nos tenemos que ir, recoge tus juguetes. Los tres caminaron de regreso a la casa. Hawking corría adelante y no paraba de hablar. Hawking y Dora hicieron todo el camino en silencio. Al llegar a la casa, Hawking miró a Dora una vez más y dijo, vendré esta noche. Tenemos mucho que discutir. Está bien, asintió la mujer. ¿Qué tal estuvo el paseo? La abuela lo recibió en la puerta mientras se preparaba para ir a la tienda. Muy productivo, respondió Hawking distraídamente y se dirigió a su habitación. Bueno, descansa, la abuela lo miró con sorpresa mientras se alejaba. Creo que entiendes que tengo todo el derecho de ver a mi hijo, Hawking miró a la mujer con calma. El resto del día lo pasó reflexionando y llegó a la conclusión de que quería que ese pequeño lo llamara papá. Aunque no funcionó con su madre, entre padre e hijo debería funcionar. Dora simplemente no tenía derecho a desaparecer de nuevo. Ahora tenía un hijo. Su hijo. Lo entiendo. Pero. ¿Qué? No le des la noticia de inmediato. Dale tiempo para que se acostumbre a ti. Está bien. De acuerdo. Ella salió a despedirlo al porche. Hawking se volvió para despedirse y se encontró con su mirada. Igual de extraña y sorprendida como el día que se conocieron. Buenas noches. Dijo Dora. Nos vemos mañana, respondió el hombre, pero no podía obligarse a dar un paso. El deseo de besarla apareció tan repentinamente que apenas podía contenerse. ¿Cómo lo haces? Preguntó con voz baja y tensa, aunque por dentro estaba listo para gritar. ¿Qué? Aparecer justo cuando mi vida está volviendo a la normalidad. Cuando logro librarme de la dependencia de ti y encontrar la paz, apareces de nuevo en mi vida y la pones patas arriba. Hawking. Su voz sonaba suplicante y sus ojos brillaban con lágrimas. ¿Crees que lo hago a propósito? Para mí estos encuentros tampoco traen nada bueno. Después de cada uno, estoy lista para morir para no extrañarte más, no desear estar contigo, no desearte. Deberías casarte, nieto. Y tener tus propios hijos. Eres joven. Es mejor cuidar a tus propios hijos, no a los de otros. La abuela entró en la habitación de Hawking cuando regresó de ver a Dora y se sentó a su lado en el sofá. Absorbing by his thoughts, Hawking no le respondió de inmediato. Llevaba varias semanas viéndose a diario con Dora y su hijo. Al principio, Dora temía que Hawking le quitara al niño y se lo llevara. Para su vergüenza, el hombre tenía ganas de hacerlo para hacer sufrir a Dora y hacerle entender cómo es perder a un ser querido. Pero luego vio lo apegado que estaba el niño a su madre y, al quitárselo, Hawking haría sufrir no sólo a Dora, sino también a su hijo. Con el tiempo, Hawking se acostumbró a la presencia de su hijo. Esperaba ansioso su llegada y exigía que Hawking no acostara. A Hawking le encantaba jugar con él, escuchar cómo intentaba razonar con su pronunciación infantil. Le fascinaba cómo escuchaba los cuentos que Hawking le leía. En esos momentos, los ojos de Hawking se volvían enormes, asombrados y casi etéreos, como los de su madre, mientras su pequeña boca se abría para mostrar sus dientes blancos como perlas. Hawking deseaba dejar el libro a un lado y abrazar al niño, besando sus mejillas regordetas, su naricita de botón, sus manitas, pies y barriguita. Cada vez con mayor frecuencia, Hawking se quedaba a almorzar con Dora y su hijo y sentía que formaban una familia verdadera. Corrían juntos para lavarse las manos, luego se sentaban a la mesa y esperaban a que mamá Dora les sirviera los platos de comida. Se lanzaban miradas cómplices cuando se llevaban caramelos, tratando de que Dora no los notara. Pero ella siempre se daba cuenta y les advertía con el dedo, frunciendo las cejas de manera juguetona. Después de aquella primera conversación, decidieron cerrar el tema de su relación. Fingieron que solo los unía el niño. Pero a veces, cuando sus cuerpos se rozaban accidentalmente, Hawking sentía una descarga eléctrica. Por un momento, perdía el control y se esforzaba por no tomar a Dora en brazos y llevarla a la cama. Pero la presencia del pequeño Hawking lo hacía volver en sí. Cada día Hawking se daba cuenta de que se acercaba el momento de su partida y de que necesitaba tomar una decisión. Era necesario tener una conversación seria con Dora. Romper y olvidar ya no era una opción. Pero continuar con este juego de amistad tampoco era realista. Hawking entendía que no podía soportar más esta situación. No podía estar cerca de Dora sin desearla. Y tampoco podía separarse del hijo. Hawking no me es ajeno. Hawking miró a su abuela. Eso está claro. Casi te quedas a dormir allí. Claro que te has acostumbrado al niño. Pero, Hawking, es mi hijo. Jochen interrumpió a la abuela. La anciana se quedó parada en medio de la frase. ¿Cómo, hijo? Es Dora. La hija de la esposa del hijo de Elena. ¿Recuerdas que estuvo de visita un verano? ¿Cómo olvidar? Entonces perdiste completamente la cabeza por ella. La abuela sacudió la cabeza. Pero, algo ocurrió entre ustedes y se separaron. Sí. Solo que el destino nos ha unido varias veces desde entonces. Y esta última vez ha sido tan fructífera. Hawking sonrió. Eso es cierto. Entonces, ¿tengo un bisnieto? Sí, lo tienes. ¿Y qué piensan hacer? ¿Cuándo es la boda? Ahí está el problema. Después de tantos años de encuentros y separaciones. Creo que tanto Dora como yo tememos juntarnos. ¿De qué tienen miedo? ¿De separarse de nuevo? Sí. Y eso sería dolorosamente mortal. Entonces no se separen. ¿O tienen alguna razón externa para no estar juntos? ¿Hay alguien en la vida de Dora? No. ¿En la tuya? No. ¿Quizás ya no la amas? Al contrario. La amo más que a mi propia vida. ¿Y al pequeño Hawking? Entonces, ella tal vez te haya dejado de amar. No lo creo. Entonces, no veo razones para separarse. Pero, entiendo que son dos idiotas que se han amado durante mucho tiempo pero no han logrado unir sus sentimientos, pensando solo en sí mismos. Dios les ha dado otra oportunidad al regalarles un hijo, con la esperanza de que finalmente pensarán en ustedes como un todo y estarán juntos. Aprovechen esta oportunidad. Hawking miraba asombrado a su abuela. ¿Por qué no había ido antes a ella y compartido sus problemas con Dora? Ya habrían estado juntos durante años. Sí, abuela. Tienes razón. Aprovecharé esta oportunidad. Y no dejaré ir a mi amor por nada del mundo. Eso está perfecto. Mañana hornearé algo delicioso y tú tráelos a visitarnos. Es hora de que también conozca a mi bisnieto. Dora, la abuela los ha invitado a visitarnos, dijo Hawking, mirando a Dora, que estaba sentada en el sofá tejiendo y al mismo tiempo observando cómo Hawking alimentaba al niño con cereal. Mientras ella pensaba en la invitación, Hawking se dirigió al niño. Hawking, vas a ir a visitar a la abuela. Abuela. Tengo una abuela. Los ojos del pequeño se llenaron de sorpresa y alegría. Sí. Ella está muy emocionada por conocerte y quiere prepararte su pastel especial. Vamos. Hawking comenzó a bajarse del asiento con decisión. Pero. Espera. Dora se levantó de un salto. Hawking. Es tan inesperado y complicado. ¿Qué es complicado? ¿Has escondido a nuestro hijo durante años y ahora quieres también ocultarlo de su bisabuela? Dora se quedó inmóvil. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Hawking se sintió avergonzado. Se acercó a ella y, por primera vez, la abrazó. Perdón. No quería que sonara tan áspero. Solo debiste considerar los sentimientos de todos, no solo los tuyos. Después de todo, Hawking no es solo tu hijo. También tiene a mí, a mis padres, a la bisabuela. Lo siento. Realmente solo pensé en mí misma. Dora lloraba, escondiendo su rostro en el hombro de Hawking. Por la cercanía y el calor de su cuerpo, Hawking se contuvo con dificultad de no besarla. Sin embargo, cuando ella levantó su rostro lloroso para decir algo, no pudo resistirse. Su beso fue apasionado, exigente y fuerte, como si quisiera vengarse por todos los años sin ella. Pero ella no lo rechazó, solo esperó pacientemente a que su pasión se calmara. Eres mi papá. La voz sonó desde algún lugar lejano, haciendo que Hawking recordara que no estaban solos en la habitación. Se apartó de los labios de Dora y la miró fijamente. Ella le sonrió suavemente, como si lo alentara antes de la explicación que se venía. Sí, pequeño. Hawking se agachó frente a su hijo. Simplemente no sabía cómo decirte esto. Qué bien. Gritó el pequeño Hawking, abrazando al recién descubierto padre por el cuello. Vamos a casa de la abuela. Hawking levantó a su hijo en brazos y se puso de pie. Mientras sostenía al niño con un brazo, con el otro secó la lágrima que rodaba por la mejilla de Dora. Necesitas lavarte la cara. Sí, ya voy. Dora se dirigió rápidamente al baño. Te alcanzo. Exclamó Hawking y se dirigió hacia la salida. Cuando Dora llegó a la casa de la abuela de Hawking, ya había una gran fiesta en marcha. El pequeño Hawking estaba comiendo pastel y contando a la abuela que ahora tenía un papá con el que iría a montar en su gran coche. La abuela limpiaba sus lágrimas a escondidas y le ofrecía al niño bocadillos tras bocadillos. Dora, pasa. Exclamó la abuela al ver a Dora. Voy a prepararte un té. Dora se sentó en una silla y de inmediato sintió que Hawking tomaba su mano. Pasaron allí hasta la noche avanzada, cuando Dora se dio cuenta de que era hora de que el pequeño Hawking se fuera a dormir. Pero el niño ya estaba dormido, cansado por las emociones del día, enrollado en una gran butaca. Dora, déjalo aquí conmigo. Pidió la anciana. Prometo que si el niño se despierte y quiere irse a casa, lo traeré de inmediato. Quédate tú. Y mañana les haré un omelete delicioso. No, gracias, dijo Dora moviendo la cabeza. Hawking, por supuesto, que se quede. Yo me voy. Necesito encender la chimenea, que las noches están frías y para mañana por la mañana la casa estará helada. Te acompaño, dijo Hawking acercándose a Dora. Salieron juntos a la calle. De hecho, hacía mucho frío. La hierba marchita estaba cubierta por una gruesa capa de escarcha. ¿Te ayudo con la leña? No. Gracias. Yo sola, Dora, sonriendo, miró a Hawking. Él la tomó por los hombros. No entendiste. No es una oferta educada, sino una excusa para quedarme contigo. Hawking, la preocupación apareció en sus ojos. ¿Qué pasa? Tengo miedo de esta conversación. Hawking se encogió de hombros. Entonces, empecemos con algo agradable. Y antes de que ella pudiera reaccionar, sus labios la cubrieron. Esta vez el beso fue tierno, cariñoso y lleno de amor. Luego, él la levantó en brazos y la llevó de nuevo al interior de la casa. Allí, los besos continuaron, volviéndose cada vez más apasionados. La cabeza daba vueltas, la realidad se desvanecía en un lugar muy lejano y el torbellino de pasión los llevaba a otro universo. Dora, no te voy a dejar ir más. Si es necesario, te ataré. La mujer se rió y se inclinó para mirarlo a los ojos. Yo misma me ataré a ti. Luego lo besó en los labios y susurró, te amo. Él la abrazó y comenzó a cubrir su rostro, cuello y labios con besos. Yo también te amo. El torbellino de pasión comenzó a llevarlos de nuevo, cuando de repente Hawking se detuvo y la miró a los ojos. ¿Te casarías conmigo? Por supuesto. Pero primero, terminemos esto. La boda reunió a muchos invitados inesperados. El pequeño Hawking, alegre y con un elegante traje, se sentaba orgullosamente en los brazos de su abuelo. La abuela y la bisabuela secaban furtivamente las lágrimas mientras observaban cómo la pareja se intercambiaba los anillos. Finalmente, eres completamente mía. Susurró Hawking, besando a Dora. Toda, sin reservas, te amo. Respondió ella. Ocho meses después, la pareja tuvo dos encantadoras hijas.